Memorias de una geicha Arthur Golden Capítulo 25 Puede que Mamea hubiera ganado su apuesta con Mamita, pero mi futuro seguía estando en juego. De modo que durante los siguientes años no dejó de trabajar a fin de darme a conocer a todos sus clientes, así como a otras geichas de Gion. Por aquel entonces todavía estábamos saliendo de la depresión, y no se daban muchos banquetes formales o, por lo menos, no tantos como a Mamea le habría gustado. Pero me llevó a cantidad de reuniones informales, no sólo fiestas en las casas de té, sino también excursiones al campo y al mar, visitas turísticas, obras de kabuki y otras cosas por el estilo. En los días calurosos del verano, cuando todo el mundo se relajaba, estas reuniones informales podían ser la mar de divertidas, incluso para las que estábamos trabajando sin parar atendiendo a los clientes. Por ejemplo, un grupo de hombres podría decidir ir a dar un paseo en barca por el río Camo y dejarse llevar con los pies sumergidos en el agua, bebiendo sake. Yo era demasiado joven para unirme a la juerga, y normalmente terminaría machacando el hielo para hacer sorbetes, pero, en cualquier caso, eso ya era un cambio agradable. A veces, algunos negociantes ricos o aristócratas daban fiestas con geichas sólo para ellos. Pasaban la velada bailando y cantando y bebiendo con las geichas, a menudo hasta después de la medianoche. Recuerdo que en una de esas ocasiones la esposa de nuestro anfitrión se apostó a la puerta y al marcharnos nos fue dando a cada una un sobre con una generosa propina. A Mamea le dio dos y le pidió el favor de que le entregara el segundo a una geicha llamada Tomizuru, la cual, según ella, se había retirado antes porque le dolía la cabeza. En realidad, sabía tan bien como nosotras que Tomizuru era la amante de su marido y que se había ido con él a pasar la noche en otra ala de la casa. A muchas de las fiestas más brillantes de Gion asistían famosos artistas y escritores y actores de Kabuki, y, a veces, eran acontecimientos realmente apasionantes. Pero he de decir que las fiestas de geicha normales eran mucho más triviales. Por lo general, el anfitrión solía ser el jefe de servicio de una pequeña empresa, y el invitado de honor, uno de sus proveedores o, tal vez, un empleado recientemente ascendido, o algo por el estilo. De vez en cuando, alguna geicha bienintencionada me advertía de que mi responsabilidad como aprendiza además de intentar parecer bonita, era estar callada escuchando la conversación en la esperanza de llegar a ser yo también una inteligente conversadora. Pero muchas de las conversaciones que oía en aquellas fiestas no me parecían para nada inteligentes. Una conversación típica sería algo así. El hombre se vuelve hacia la geicha sentada a su lado y le dice, ¿No te parece que no es normal para la estación el calor que está haciendo? A lo que ella respondería, Sí, sí, está haciendo mucho calor. Y luego se pondría a jugar con él a algún juego que implicara beber o intentaría hacer cantar a todos los hombres a coro. De modo que un rato después el hombre que le había hablado estaría demasiado borracho para recordar que no se lo estaba pasando tan bien como había esperado. Siempre he considerado que esto es una terrible pérdida de tiempo. Tal como yo lo veo, los hombres vienen a Jion a pasar un rato relajados, Y para terminar participando en un juego infantil, Mejor se habrían quedado en sus casas jugando con sus propios hijos o con sus nietos. Quienes, después de todo, serán probablemente más listos que la aburrida geicha que desafortunadamente les ha tocado al lado. A veces, sin embargo, tuve el privilegio de escuchar a alguna geicha realmente inteligente, Y Mamea era sin lugar a dudas una de ellas. Aprendí mucho de su forma de conversar. Por ejemplo, si un hombre le decía, Hace calorcito, ¿eh? Ella podía responder de muchas maneras diferentes. Si era un viejo rijoso, le diría, ¿Calorcito? ¿No será que tiene usted demasiadas mujeres guapas a su alrededor? O si era un joven arrogante que no sabía por dónde se andaba, Podría pillarle desprevenido diciéndole, Aquí lo tienes rodeado de media docena de las mejores geichas de Jion, Y a él solo se le ocurre hablar del tiempo. Una vez la vi arrodillada al lado de un hombre muy joven, Tan joven que no pasaría de los 19 o 20 años, En realidad, nunca habría podido estar en una fiesta con geichas. De no haber sido porque su padre era el anfitrión, Y claro está no sabía qué decir ni cómo comportarse. Estaba muy nervioso, sin duda, Pero se volvió muy decidido a mamea y le dijo, ¿Qué calor? No, sin duda, tienes razón que hace mucho calor. Tenías que haberme visto cuando salí del baño esta mañana. Normalmente cuando estoy totalmente desnuda, Me siento relajada y fresquita. Pero esta mañana tenía la piel perlada de gotas de sudor, Por todo el cuerpo, en los muslos, en el estómago, en... Bueno, y en otras partes también. Cuando dejó la copa sobre la mesa, Al joven le temblaba la mano. Estoy segura de que habrá recordado para el resto de su vida aquella fiesta. Si me preguntas por qué eran tan aburridas la mayoría de las fiestas, Creo que probablemente había dos razones. En primer lugar porque por el hecho de haber sido vendida de niña por su familia y educada para ser geicha, La joven no va a resultar necesariamente inteligente ni va a tener siempre algo interesante que decir. Y en segundo lugar, lo mismo sucede con los hombres. El simple hecho de poseer el dinero suficiente para venir a Gion y gastarlo como mejor le apetezca No significa que el hombre en cuestión sea especialmente divertido. En realidad, la mayoría de los hombres están acostumbrados a que los traten con gran respeto. Recostarse con las manos en las rodillas y con el ceño fruncido es lo más que se les puede ocurrir a la hora de divertir a alguien. Una vez vi a Mamea pasarse una hora entera contando chiste tras chiste a un hombre que no la miró siquiera una sola vez, Sino que mientras ella le hablaba, él miraba al resto de las personas reunidas en la habitación. Por extraño que pueda parecer, esto es lo que le gustaba, y siempre solicitaba la presencia de Mamea cuando venía a Gion. Tras dos años más de fiestas, recepciones y otras salidas al tiempo que continuaba con mis clases y participaba en representaciones de danza siempre que podía, pasé de aprendiz a Geicha. El cambio tuvo lugar en el verano de 1938, a la edad de 18 años. A este cambio nosotras lo llamamos cambio de cuello, porque las aprendizas lo llevan rojo, y las Geichas, blanco. Aunque si ves a una aprendiza y a una Geicha juntas, en lo último que te fijarías es en el color del cuello del kimono. La aprendiza, con su elaborado kimono de anchas mangas y obi colgante, te haría pensar probablemente en una muñeca japonesa, mientras que la Geicha te parecería más sencilla, tal vez, pero también más mujer. El día que cambié de cuello fue uno de los más felices en la vida de mamita, o, al menos, parecía más contenta de lo que hubiera estado nunca. Entonces no entendí el porqué de su contento, pero hoy no tengo la menor duda de qué estaba pensando. Verás, una Geicha, a diferencia de una aprendiza, hace algo más que servir el té, siempre que le convengan las condiciones. Mamita tenía razones suficientes para entusiasmarse, Teniendo siempre en cuenta que en el caso de mamita entusiasmarse era sinónimo de ganar dinero, pues debido a mi conexión con Mamea y a mi popularidad en Gion, yo ocupaba una posición bastante prometedora. Desde que me trasladé a Nueva York, he podido colegir lo que entienden por Geicha la mayoría de los occidentales. A veces, en ciertas fiestas elegantes, me han presentado a una u otra joven espléndidamente vestida y enjollada. Cuando se entera de que fui Geicha en Kioto durante bastantes años de mi vida, trata de poner una sonrisa en sus labios, pero ésta no acaba de salirle. No sabe qué decir. Y entonces el peso de la conversación pasa a recaer en el hombre o la mujer que nos ha presentado, pues no hablo bien inglés, ni siquiera después de todos estos años en América. Claro está que llegados a este punto, tampoco merece mucho la pena intentarlo, ya que la joven en cuestión sólo tiene una idea obsesiva. Dios mío, estoy hablando con una prostituta. Un momento después, su acompañante viene a rescatarla, un hombre de aspecto opulento, sus buenos treinta o cuarenta años mayor que ella. Bueno, pues con mucha frecuencia me he encontrado preguntándome por qué esa joven no puede darse cuenta de cuánto tenemos en común. Es una mujer mantenida, ¿no? Como yo también lo fui en mis tiempos. Seguro que hay muchas cosas que no se acerca de esas jóvenes tan espléndidamente vestidas, pero muchas veces pienso que sin sus ricos maridos o novios, muchas de ellas estarían viéndoselas y deseándoselas para salir adelante y probablemente no tendrían una opinión tan buena de sí mismas. Y lo mismo se puede decir de una hecha de alto nivel. Por mucho que su presencia sea requerida en todas las fiestas, por popular que sea entre los hombres que frecuentan Gion, para convertirse en una verdadera estrella, una hecha depende totalmente de tener un Danna. Incluso Mamea, que se hizo famosa por sí sola al aparecer en una campaña publicitaria, habría perdido rápidamente su rango y no sería más que cualquier otra hecha, si el varón no hubiera corrido con los gastos necesarios para progresar en su carrera. No más de tres semanas después de mi cambio de cuello, mamita vino a buscarme un día a la sala de la hoquilla, donde yo estaba comiendo, y sentándose frente a mí, fumó en silencio durante un buen rato. Yo estaba leyendo una revista, pero dejé la lectura por cortesía, aunque al principio parecía que no tuviera nada que decirme. Pasado un rato, dejó la pipa sobre la mesa y me dijo, no deberías comer ese tipo de encurtidos amarillos, te pudrirán la dentadura. Mira lo que me pasó a mí. Nunca se me habría ocurrido pensar que mamita pudiera creer que sus dientes manchados fueran el resultado de comer muchos encurtidos. Cuando terminó de mostrarme su dentadura, volvió a coger la pipa y aspiró una bocanada de humo. A la tía le encantan los encurtidos amarillos y, sin embargo, tiene los dientes muy blancos. ¿A quién le importa que la tía tenga los dientes blancos? Su linda boquita no le da dinero. Dile a la cocinera que no te los ponga. De todos modos, no he venido aquí a hablar contigo de encurtidos. He venido a decirte que de hoy en un mes tendrás un danna. ¿Un danna? Pero, mamita, si solo tengo 18 años, Atsumono no lo tuvo hasta los 20. Y tampoco le duró mucho. Deberías estar contenta. Oh, claro que estoy contenta. ¿Pero no me va a llevar mucho tiempo mantener contento a un danna? Mamea cree que primero debo asentar mi popularidad, al menos durante unos años, mamea. ¿Y qué sabe ella de negocios? Cuando quiera aprender a reírme en el momento adecuado en las fiestas, recurriré a ella. Hoy en día, incluso en Japón, las jóvenes se levantan de la mesa sin más y replican a sus madres, pero en mis tiempos hacíamos una inclinación de cabeza. Contestábamos sí, señora y pedíamos perdón por haber dado problemas. Y así exactamente respondí yo, déjame a mí las decisiones que atañen al negocio, continuó mamita. Solo un tonto dejaría escapar una oferta como la que nos acaba de hacer Nobu Toshikazu. Casi se me paró el corazón al oír esto. Supongo que era obvio que antes o después Nobu terminaría ofreciéndose de danna. Después de todo, ya había pujado por mi mizuaje unos años antes, y desde entonces había solicitado mi compañía más que ningún otro hombre. No voy a pretender que no hubiera pensado en esa posibilidad, pero eso no significaba que creyera que ese sería el curso que tomaría mi vida. El día que conocí a Nobu, en el torneo de Sumo, mi horóscopo decía, un equilibrio entre lo bueno y lo malo puede abrir la puerta del destino. Desde entonces, prácticamente todos los días había pensado en ello de una forma o de otra, bueno y malo. Pues podría referirse a Mamea y a Atsumono, a mi adopción y al mizuaje que la había provocado, y, por supuesto, a Nobu y al presidente. No quiero decir con esto que me desagradara Nobu, más bien al contrario, pero hacerme su amante cerraría para siempre mi vida al presidente. Mamita debió de darse cuenta de que sus palabras me habían conmocionado, o, en cualquier caso, no pareció gustarle mi reacción. Pero antes de poder decirme nada, oímos un ruido en el vestíbulo, corno si alguien estuviera ahogando un golpe de tos, y un momento después vimos a Atsumono en el umbral. Llevaba un cuenco de arroz en la mano, algo muy poco educado, pues uno nunca se levanta de la mesa llevándose el plato. Después de tragar, se echó a reír, mamita dijo, ¿quiere usted que me atragante? Al parecer, había estado escuchando nuestra conversación mientras comía. Así que la famosa Sayuri va a tener de dana a Nobu toshikazu, continuó, ¡qué romántico! Si has entrado a decir algo útil, dilo le contestó mamita. Sí, a eso he venido dijo Atsumono gravemente, acercándose y arrodillándose frente a la mesa. Sayuri-san, puede que no te des cuenta de que una de las cosas que suceden entre una geicha y su dana puede provocar que la geicha se quede embarazada, ¿entiendes? Y los hombres suelen enfadarse si su amante da a luz al hijo de otro hombre, en tu caso, habrás de tener especial cuidado, porque con que el niño tenga dos brazos, como el resto de los mortales, Nobu se dará cuenta enseguida de que es imposible que sea suyo. Pero Atsumono pensó que su broma era muy graciosa, pues a lo mejor deberías cortarte un brazo, Atsumono dijo mamita-gion, si eso te iba a ayudar a llegar a donde ha llegado Nobu toshikazu, y también me ayudaría a tener su misma cara dijo, sonriendo, y alzó el cuenco de modo que pudiéramos ver lo que contenía. Estaba comiendo arroz con frijoles rojos, una mezcla que de algún modo recordaba a una piel llena de protuberancias y verrugas. A medida que avanzaba la tarde me fui sintiendo más confusa, me zumbaba la cabeza, y no tardé en dirigirme al apartamento de Mamea a hablar con ella. Me senté frente a ella en la mesa, sorbiendo mi agua de cebada helada, pues estábamos en pleno verano, e intentando no dejarle ver cómo me sentía. Poder llegar hasta el presidente era la esperanza que me había motivado durante todo mi aprendizaje. Si mi vida se iba a reducir a Nobu, algunas representaciones de danza y noche tras noche en Gion, no había valido la pena luchar. Mamea ya había esperado un buen rato para saber por qué había ido a verla, pero cuando dejé sobre la mesa el vaso, temía que se me quebrara la voz si hablaba. Me tomé un momento para recomponerme y, finalmente, tragué y conseguí decir, mamita ha venido a decirme que de hoy en un mes lo más seguro es que tenga un danna. Ya, ya lo sé, y el danna va a ser Nobu Toshikazu. Para entonces yo estaba tan concentrada en contener las lágrimas que ya no era capaz de articular palabra. Nobu-san es un buen hombre dijo, y tú le gustas mucho. Ya, ya lo sé, Mamea-san, pero, no sé cómo decirlo, esto no es lo que yo me había imaginado. ¿Qué quieres decir? Nobu-san ha sido siempre muy gentil contigo. Pero Mamea, yo no quiero gentileza. Ah, no, creía que a todas nos gustaba que nos trataran con gentileza. Tal vez lo que quieres decir es que quieres algo más que amistad, y eso es algo que no estás en posición de exigir. Mamea tenía razón, sin duda. Pero cuando oí estas palabras, mis lágrimas rompieron el frágil muro que había estado conteniéndolas, y, con gran vergüenza, reposé la cabeza sobre la mesa y dejé que salieran sin trabas, hasta que no quedó ni una. Mamea esperó a que me recompusiera para hablar. ¿Y qué es lo que esperabas, Sayuri? Algo más que esto. Entiendo que a veces te cueste trabajo mirar a Nobu. Pero, no, no es eso, Mamea-san. Nobu-san es un buen hombre, como dice. Solo es que, solo es que te gustaría que tu destino fuera como el de Sisué, ¿no? Aunque no era una geicha especialmente famosa, todo el mundo en Gion pensaba que Sisué era la más afortunada de las mujeres. Llevaba 30 años de amante de un farmacéutico. No era un hombre especialmente rico, y ella no era una belleza. Pero no encontrarías en Kioto dos personas que disfrutaran más juntas. Como siempre, Mamea se había acercado a la verdad más de lo que yo habría querido admitir. Tienes 18 años, Sayuri continuó. Ni tú ni yo podemos prever tu destino. Puede que nunca llegues a conocerlo. El destino no siempre es algo semejante a una fiesta al anochecer. A veces no es más que la lucha por sobrevivir día tras día. Qué crueldad, Mamea-san. Sí, sin duda, es cruel. Pero nadie puede escapar a su destino. Por favor, si no se trata de escapar a mi destino ni nada por el estilo. Nobu-san es un buen hombre, como acaba de decir. Sé que sólo puedo estarle agradecida por su interés, pero... Había soñado con tantas cosas. Y tienes miedo de que una vez que te haya tocado Nobu ya no puedan hacerse realidad. Pero como te creías que era la vida de las geichas. No nos hacemos geichas para tener una vida gratificante. Nos hacemos geichas porque no tenemos elección. Oh, Mamea-san. Por favor, por favor. He sido tan estúpida de mantener viva la esperanza de que tal vez un día, de joven se sueña todo tipo de tonterías. Sayuri. Las esperanzas son como los adornos del pelo. De joven se pueden llevar demasiados. Pero cuando envejeces, tan sólo uno ya te hace parecer tonta. Estaba decidida a no volver a perder el control. Conseguí contener las lágrimas, salvo las pocas que se me escapaban como la savia sale de los árboles. Mamea-san le dije. ¿Quiere mucho al varón? El varón ha sido un buen danna para mí. Ya, claro, eso es verdad. Pero, ¿lo quiere como hombre? O sea, algunas geichas quieren a sus danna. No, la relación que tenemos el varón y yo es cómoda para él y beneficiosa para mí. Si mezcláramos la pasión en nuestros tratos. Bueno, la pasión no tarda en derivar hacia los celos o incluso hacia el odio. No puedo permitirme enfadar a un hombre poderoso. He luchado durante años para hacerme un sitio en Gion, pero si un hombre poderoso decide destruirme, lo hará. Si quieres llegar a algo, Sayuri, tienes que asegurarte de que controlas siempre los sentimientos de los hombres. Puede que el varón sea a veces insoportable, pero tiene mucho dinero y no le importa gastarlo. Y además, no quiere hijos. Nobu será un reto para ti. Se conoce a sí mismo demasiado bien. No me sorprendería que esperara más de ti de lo que el varón ha esperado nunca de mí. Pero, mamea, ¿y sus sentimientos? Es que nunca ha habido un hombre. Quería preguntarle si había habido algún hombre que hubiera despertado en ella sentimientos apasionados. Pero me di cuenta de que su irritación conmigo, que hasta entonces no había pasado de ser un pequeño brote, empezaba a abrirse y a estar a flor de piel. Se hierguió, sin levantar las manos del regazo. Creo que estaba a punto de regañarme, pero yo me disculpé rápidamente por mi descortesía, y ella volvió a la posición inicial. Tú y Nobu tenéis un en, Sayuri, del que no puedes escapar así como así me dijo. ¿Sabía, incluso entonces, que tenía razón? Un en es un vínculo kármico de por vida. Hoy en día, mucha gente se cree que elige su vida, pero en mis tiempos pensábamos que éramos trozos de arcilla que llevan impresa para siempre las huellas de todos los que los han tocado. El contacto con Nobu había dejado en mí una huella más profunda que la mayoría. Nadie podría decir si él iba a ser mi último destino, pero yo siempre había sentido que había un en entre nosotros. Nobu siempre estaría presente en algún lugar del paisaje de mi vida. Pero, podría ser verdad que de todas las lecciones que había aprendido ninguna fuera la más difícil y que ésta todavía me estuviera aguardando. Vuelve a la hoquilla. Sayuri me dijo mamea. Prepárate para la noche que te espera. No hay nada como el trabajo para superar las desilusiones. Alcé la vista, mirándola, con la idea de suplicarle por última vez, pero cuando vi la expresión de su cara, me lo pensé mejor. No puedo decir en qué estaría pensando mamea, pero parecía concentrada en el vacío, y con el esfuerzo, el óvalo perfecto de su cara se había encogido en las comisuras de la boca y de los ojos. Dejando escapar un profundo suspiro, posó la vista en su vaso de agua de cebada con una expresión que a mí me pareció de intensa amargura. Puede que una mujer que viva en una gran casa se van a gloria de todas las hermosas cosas que la rodean, pero en cuanto oiga crujir el fuego, decidirá en un abrir y cerrar de ojos cuáles son las que realmente más valora. En los días que siguieron a mi conversación con mamea, llegué a tener la sensación de que mi vida estaba en llamas, pero cuando intentaba encontrar algo que siguiera importándome después de que Nobu se convirtiera en mi danna, no lograba encontrar ni una sola cosa. Una noche que estaba arrodillada en torno a una mesa en la casa de Teichiriki, intentando no pensar demasiado en mis penas, me vino de pronto a la cabeza la imagen de una niña perdida en la nieve. Cuando alcé la vista y vi las cabezas canas de los hombres a los que estaba divirtiendo, me parecieron tan semejantes a árboles cubiertos de nieve que durante un momento espantoso sentí que era el único ser humano vivo sobre la tierra. Las únicas fiestas en las que lograba convencerme a mí misma de que mi vida todavía tenía algún sentido, por pequeño que fuera, eran aquellas organizadas por miembros del ejército japonés. Ya en 1938 nos habíamos acostumbrado a oír las noticias de la guerra de Manchuria, y todos los días se nos recordaba de mil formas distintas por ejemplo, con el menú sol naciente, que consistía en un cuenco de arroz con una ciruela en salmuera en el centro, imitando a la bandera nacional, que había tropas japonesas luchando. A Gion siempre habían venido a relajarse y divertirse marinos y oficiales de tierra, y, sin embargo, entonces, tras la sexta o séptima copa de saque, empezaban a contarnos, con los ojos empañados de lágrimas, que nada les levantaba tanto la moral como venir a Gion. Probablemente este sea el tipo de cosas que dicen todos los oficiales a las mujeres con las que hablan. Pero la idea de que yo que no era más que una joven venida de la costa, pudiera estar aportando algo importante a la nación. No digo que esas fiestas aminoraban mi sufrimiento, pero sí que me ayudaban a recordar lo egoísta que era en realidad ese sufrimiento. Pasaron unas semanas, y entonces una noche en el vestíbulo de la casa de Teichiriki, Mamea dejó caer que había llegado el momento de cobrar a Mamita lo que le debía de su apuesta. Sin duda recordarás que se habían apostado si yo conseguiría saldar mis deudas antes de cumplir 20 años o no. Y, aunque solo tenía 18, ya las había saldado. Ahora que ya has hecho el cambio de cuello me dijo Mamea, no veo razón alguna para seguir esperando. Esto fue lo que dijo, pero creo que la verdad era más complicada. Mamea sabía que Mamita odiaba pagar las deudas, y todavía odiaría más tener que saldarlas cuando las apuestas estaban subiendo. Mis ganancias se incrementarían considerablemente en cuanto tuviera un danna, y no cabía la menor duda de que Mamita intentaría proteger aún más sus ingresos. Supongo que Mamea pensó que lo mejor era cobrar lo que se le debía lo antes posible, y dejar para más adelante la preocupación por mis futuras ganancias. Varios días después, me llamaron a la sala, donde encontré a Mamea y a Mamita sentadas una a cada lado de la mesa, charlando del tiempo. Al lado de Mamea estaba la señora Okada, una mujer de pelo cano a la que había visto varias veces. Era la dueña de la hoquilla en la que había vivido Mamea, y todavía le llevaba la contabilidad a esta a cambio de un porcentaje de sus ingresos. Nunca la había visto tan seria, con la vista fija en la mesa y sin interés alguno en la conversación. Aquí estás, me dijo Mamita, tu hermana mayor ha tenido la cortesía de venir a visitarnos y ha traído con ella a la señora Okada. Ten la cortesía de hacerlos los honores, sin levantar la vista de la mesa. La señora Okada dijo con voz clara, Señor Anita, ¿cómo le acaba de decir Mamea por teléfono? No se trata de una visita de cortesía, sino de una reunión de negocios. No es necesario que Sayuri se quede. Estoy segura de que tiene otras cosas que hacer. No permitiré que no les muestre el respeto que se merecen, contestó Mamita. Se quedará con nosotros durante su breve visita. De modo que me senté al lado de Mamita, y la criada entró con el té. Después de que lo sirvieran Mamea dijo, Debe de estar usted orgullosa, señor Anita, de lo bien que le va a su hija. Su fortuna ha superado todas las expectativas, ¿no cree usted? ¿Y qué sabemos de tus expectativas, Mamea-san? Tras esto apretó los dientes y soltó una de sus extrañas risitas, mirándonos de una en una para asegurarse de que nos habíamos dado cuenta de su ingeniosidad. Nadie se rió, y la señora Okada se puso las gafas y se aclaró la garganta. Finalmente, Mamita añadió, En cuanto a mis expectativas, no puedo decir que Sayuri las haya superado. Cuando hace años hablamos por primera vez de sus perspectivas dijo Mamea, me dio la impresión de que no esperaba mucho de ella. Ni siquiera parecía convencerle mucho la idea de que yo la tomara de hermana pequeña. No estaba segura de poner el futuro de Sayuri en manos de alguien ajeno a la hoquilla. Si me permite rectificarte dijo Mamita. Como sabes, tenemos a Atsumono. No me venga con esas, señor Anita, dijo Mamea entre risas. Atsumono habría estrangulado a la pobre chica antes de enseñarle nada. Admito que Atsumono puede ser un poco difícil. Pero cuando descubres una chica que tiene algo diferente, como Sayuri, tienes que asegurarte de que tomas la decisión acertada en el momento adecuado, como el acuerdo que hicimos tú y yo en su momento, Mamea-san. Supongo que hoy has venido aquí a arreglar cuentas. La señora Okada ha tenido la amabilidad de escribir las cantidades, contestó Mamea. Le agradecería que les echara un vistazo. La señora Okada se subió las gafas y sacó un libro de cuentas de una bolsa que tenía delante de las rodillas. Mamea y yo nos quedamos en silencio mientras ella lo abrió sobre la mesa y le fue explicando a Mamita sus cuentas. Estas cifras corresponden a los ingresos de Sayuri del año pasado, interrumpió Mamita. Pues me gustaría que hubiéramos sido tan afortunadas como parecen pensar ustedes. Son incluso más elevadas que los ingresos totales de la hoquilla. Pues sí que son unas cifras bastante impresionantes dijo la señora Okada, pero creo que son las correctas. Las he tomado del registro de Gion. Mamita apretó los dientes y soltó una risita. Supongo que para disimular que la habían pillado en un renuncio, tal vez no he mirado las cuentas con la atención que debiera dijo. Tras diez o quince minutos de tiras y aflojas, las dos mujeres terminaron poniéndose de acuerdo en la cifra de lo que yo había ganado desde mi debut. La señora Okada sacó un pequeño abaco del bolso e hizo unos cálculos, anotando los números en una página en blanco de su libro de cuentas. Finalmente escribió una cifra y la subrayó. Esta es, pues, la cantidad que le corresponde a Mamea. Considerando todo lo que Mamea ha ayudado a nuestra Sayuri dijo Mamita, estoy segura de que merece incluso más. Pero lamentablemente, según lo acordado, Mamea aceptó cobrar, hasta que Sayuri hubiera saldado sus deudas, la mitad de lo que una geicha de su rango se habría llevado normalmente. Una vez saldadas las deudas de Sayuri, Mamea tiene derecho a la otra mitad, y así habrá recibido la totalidad de sus honorarios. Lo que yo sé es que Mamea aceptó tomar la mitad de sus honorarios, dijo la señora Okada, pero también que estos se duplicarían si Sayuri lograba saldar sus deudas. Por eso aceptó correr el riesgo. Si Sayuri no hubiera logrado pagar sus deudas, Mamea solo habría recibido la mitad de lo que suele cobrar normalmente. Pero no ha sido ese el caso, y Mamea tiene derecho a recibir el doble. ¿Realmente, señora Okada, puede imaginarme aceptando esas condiciones? dijo Mamita. Cualquiera en Gion sabe el cuidado que tengo con el dinero. Es cierto, sin duda, que Mamea ha sido realmente útil para nuestra Sayuri. Me es imposible pagar el doble, pero sí que propongo un 10% adicional. Si se me permite decirlo, es bastante generoso, considerando que nuestra Okilla no se encuentra en una situación de poder tirar el dinero así como así. La palabra de una mujer de la posición de mamita debería ser una garantía más que suficiente, y, de hecho, lo habría sido con cualquier otra mujer de su posición, pero no con ella. Pero ahora que había decidido mentir, bueno, pues nos quedamos todas calladas durante un buen rato. Finalmente, la señora Okada dijo, señor Anita, me pone usted en una posición difícil. Recuerdo claramente lo que me dijo Mamea al respecto. Claro que lo recordará contestó Mamita. Mamea tendrá su recuerdo de la conversación y yo tendré el mío. Lo que necesitamos es una tercera persona, y por suerte, aquí la tenemos. Puede que Sayuri no fuera más que una cría por entonces, pero tiene muy buena cabeza para los números. No dudo de que su memoria sea excelente observó la señora Okada-Gyon. Pero no se puede decir que no tenga intereses personales. Después de todo, es la hija de la Okilla. Sí, sí que lo es dijo Mamea, que llevaba largo rato callada. Pero también una muchacha honrada. Estoy dispuesta a aceptar lo que ella diga a condición de que la señora Anita lo acepte también. Pues claro que lo aceptaré, dijo Mamita, dejando su pipa sobre la mesa-Gyon. A ver, Sayuri, dinos, ¿cuál fue el acuerdo? Si me hubieran dado a elegir entre volver a caerme del tejado y romperme el brazo, como me había pasado de niña, o quedarme en aquella habitación hasta que diera una respuesta, sin duda me habría puesto en pie, habría subido las escaleras y habría salido al tejado. De todas las mujeres de Gion, Mamea y Mamita eran las que más influencia tenían en mi vida, y contestar a lo que contestara iba a enfadar a una de las dos. No tenía la menor duda sobre la verdad, pero, por otro lado, tenía que seguir viviendo en la hoquilla con Mamita. Claro está que Mamea había hecho por mí más que nadie en todo Gion. Me era imposible tomar partido por Mamita contra ella. Y bueno, que yo recuerde, Mamea aceptó cobrar la mitad de sus honorarios. Pero, al final, usted aceptó darle el doble. Si yo conseguía pagar mis deudas, Mamita, lo siento, pero esto es lo que recuerdo. Hubo una pausa, y entonces Mamita dijo, bueno, todos envejecemos. No es la primera vez que mi memoria me engaña. A todos nos pasa de vez en cuando contestó la señora Okada. Y ahora, señor Anita, ¿qué era eso de que le ofrecía a Mamea un 10% adicional? Doy por supuesto que quiere decir 10% sobre el doble que aceptó pagarle originariamente. Ojalá estuviera en situación de poder hacerlo, dijo Mamita. Pero si se lo ha ofrecido hace un momento, no puede haber cambiado de opinión tan rápidamente. La señora Okada ya no miraba a la mesa, sino que había alzado la vista y miraba fijamente a Mamita. Pasado un rato, dijo, bueno, creo que podríamos dejarlo estar un tiempo. En cualquier caso ya hemos hecho bastante por hoy. ¿Por qué no nos vemos otro día y calculamos la cifra definitiva? Mamita tenía una cara muy seria, pero hizo una pequeña inclinación de cabeza y les agradeció la visita. Tiene que estar usted muy contenta, dijo la señora Okada, mientras guardaba de nuevo en su bolsa el ábaco y el libro de cuentas, de que Sayuri ya haya encontrado un danna. Y eso que solo tiene 18 años, qué joven para dar un paso tan importante. Mamea no hubiera hecho mal en tomar un danna a esa edad, contestó Mamita. 18 años es un poco pronto para la mayoría de las chicas, dijo Mamea, pero estoy segura de que la señora Anita ha tomado la decisión correcta en el caso de Sayuri. Mamita aspiró la pipa varias veces, mirando fijamente a Mamea, que estaba sentada al otro lado de la mesa. Mi consejo, Mamea San dijo, es que te concentres en enseñarle a Sayuri esa forma tan bonita que tú sabes de poner los ojos en blanco. Las decisiones que atañan a nuestros negocios mejor me las dejas a mí. Nunca se me ocurriría discutir con usted de negocios, señor Anita. Estoy convencida de que ha tomado la mejor decisión. Pero, si me permite la pregunta, ¿es verdad que la oferta más generosa ha sido la de Nobuto Shikazu? ¿Cómo ha sido la única? Supongo que es la más generosa. ¿La única? ¡Qué pena! Los acuerdos son mucho más favorables cuando compiten varios hombres. ¿No cree? Como te decía, Mamea San, déjame a mí las decisiones que atañan al negocio. Tengo pensado un plan muy sencillo para que los términos que acordemos con Nobuto Shikazu sean lo más favorables posible para nosotras. Si no le importa, me gustaría conocerlo. Mamita dejó la pipa sobre la mesa. Creí que iba a fear a Mamea su comportamiento, pero, en realidad, dijo, pues ahora que lo dices, a mí también me gustaría contártelo. Tal vez puedas ayudarme a llevarlo a cabo. He pensado que, tal vez, Nobuto Shikazu se mostrará más generoso si sabe que fue una estufa de la casa Iwamura la que mató a nuestra abuela. ¿No crees? Oh, señor Anita, nunca se me han dado bien los negocios. Tal vez, tú o Sayuri deberíais dejarlo caer en la conversación la próxima vez que lo veáis. Decirle que fue un gran golpe para nosotras. Seguro que querrá compensarnos. Sí, sí, seguro que es una buena idea, dijo Mamea. Pero con todo no deja de ser decepcionante. Tenía la impresión de que también se había interesado otro hombre en Sayuri. Cien yenes son cien yenes. Vengan de donde vengan. Eso es verdad en la mayoría de los casos, dijo Mamea. Pero el hombre en el que estoy pensando es el general Totori Junosuke. Llegadas a este punto de la conversación, perdí el hilo de lo que estaban diciendo, pues me di cuenta de que Mamea estaba haciendo un esfuerzo por rescatarme de las manos de Nobu. No me esperaba tal cosa. No sabía si había cambiado de opinión con respecto a ayudarme o si me estaba agradeciendo haber tomado partido por ella frente a Mamita. Claro que era posible que no estuviera intentando ayudarme en absoluto, sino que lo hiciera con otros fines. Estos pensamientos se agolpaban en mi cabeza, hasta que sentí la pipa de Mamita en el brazo. Bien, dijo. Señora, te he preguntado si conocías al general. Lo he visto varias veces, Mamita respondí. Viene a Gion con frecuencia. No sé por qué contesté esto. La verdad es que conocía al general más que de haberlo visto unas cuantas veces. Entonces, venía prácticamente todas las semanas a Gion, siempre como invitado de otros. Era un hombre de corta estatura, más bajo que yo, pero no era una persona que pasara desapercibida, o, por lo menos, no podías ignorar su presencia más de lo que puedes ignorarla de una ametralladora. Era de movimientos bruscos y tenía perpetuamente un cigarrillo en la mano, así que a su alrededor siempre había volutas de humo enroscándose en el aire. Recordaba a una locomotora envuelta en nubes de vapor antes de echar a andar. Una noche que estaba un poco achispado, el general se había parado a hablar conmigo más tiempo que nunca, explicándome las distintas graduaciones del ejército, y le parecía muy divertido que yo no acabara de ver las diferencias. El propio general era un sojo, que significa pequeño general es decir, la graduación más baja que se pueda tener de general, y yo, tonta de mí, creí que aquello no debía de estar muy arriba en el escalafón. Puede que él, por modestia, se quitara importancia, y yo fui lo bastante ignorante para creerlo. En ese momento Mamea le estaba diciendo a Mamita que el general acababa de ser ascendido. Le habían puesto al mando de toda la intendencia, aunque, como Mamea continuó explicando, el trabajo era semejante al de un ama de casa que va a hacer la compra. Sí, por ejemplo, en las oficinas militares escaseaban los secantes, la función del general era garantizar que iban, a tener todos los necesarios y a un buen precio. Con su nuevo puesto dijo Mamea, el general está en situación de poder tener una amante por primera vez, y estoy segura de que ha expresado su interés en Sayuri. Y por qué iba a preocuparme yo de que le intereses a Sayuri, dijo Mamita, los militares nunca se ocupan de las geichas del modo en que lo hacen los hombres de negocios o los aristócratas. Puede que sea cierto, señor Anita, pero yo creo que desde su nuevo cargo el general Tutori podría ser de gran utilidad a su hoquilla. ¡Qué tontería! No necesito a nadie que me ayude a llevar la hoquilla. Lo único que necesito son buenos ingresos, y eso es precisamente lo que no me puede ofrecer un militar. Aquí en Gion hemos tenido suerte hasta ahora dijo Mamea, pero si la guerra continúa también aquí tendremos que sufrir la escasez de alimentos. Sin duda, si la guerra continúa respondió Mamita, pero esta guerra habrá terminado en seis meses, y cuando así sea, el ejército estará en una posición aún más fuerte que antes. Señor Anita, por favor, no se olvide de que el general Tutori es el hombre que controla todos los recursos del ejército. No hay en Japón nadie con una posición mejor para proporcionarle todo lo que pueda necesitar, continúe o no continúe la guerra. Es él quien permite la entrada de todos los artículos que llegan a los puertos de Japón. Como pude saber más tarde, lo que Mamea dijo sobre el general no era del todo cierto, sólo era responsable de una de las cinco grandes regiones administrativas, pero supervisaba a los que tenían a su cargo las otras regiones. En cualquier caso, tenías que haber visto el comportamiento de Mamita después de que Mamea le dijera todo aquello. Casi se veían sus pensamientos, miró la tetera, y yo pude imaginarla pensando, Bueno, de momento no he tenido problemas para conseguirte, aunque es verdad que ha subido. Y luego, probablemente sin darse cuenta siquiera de lo que estaba haciendo, se metió una mano en el lobby y palpó la bolsita de seda donde llevaba el tabaco, como comprobando cuánto le quedaba. Mamita se pasó toda la semana siguiente yendo de punta a punta de Gion y telefoneando a unos y otros a fin de recabar toda la información posible acerca del general Totori. Se entregó a tal punto a esta tarea que a veces cuando le hablaba parecía que no me había oído. Creo que estaba tan ocupada pensando que su mente era como un tren que tuviera que arrastrar demasiados vagones. Durante este periodo seguí viendo a Nobu siempre que venía a Gion, e hice todo lo posible para actuar como si nada hubiera cambiado. Probablemente esperaba que para mediados de julio yo ya fuera su amante. Y es cierto que yo también lo esperaba, pero cuando acabó el mes, sus negociaciones no habían llegado a ningún sitio. Durante las semanas siguientes, varias veces lo vi mirarme sorprendido. Y entonces, una noche, saludó a la dueña de la casa de Teichiriki de la forma más seca que yo había visto nunca hacer a nadie, limitándose a una más que leve inclinación de cabeza al pasar a toda velocidad a su lado. La dueña siempre había valorado a Nobu como cliente, y me lanzó una mirada que parecía al mismo tiempo sorprendida y preocupada. Cuando me uní a la fiesta de Nobu, vi claramente que estaba irritado, tenía los músculos de la mandíbula en tensión y se llevaba el saque a la boca con mayor brusquedad de la que ya era habitual en él. No puedo decir que le reprochara que se sintiera como se sentía. Pensé que debía de considerarme una desalmada por el desinterés con que había respondido a todas sus gentilezas. Con estos oscuros pensamientos rondándome la cabeza, me quedé ensimismada, hasta que el sonido de una copa de saque chocando contra la mesa me sacó de ese estado. Cuando levanté la vista, Nobu me estaba mirando a su alrededor. Los invitados se reían y se divertían, pero él estaba sentado solo, con los ojos fijos en mí y perdido en sus pensamientos, como había estado yo en los míos. Nos parecíamos dos puntos húmedos en el centro de un carbón en llamas. Capítulo 26 Durante el mes de septiembre de aquel ano, todavía con 18 años, el general Tatori y yo bebimos saque juntos en una ceremonia que tuvo lugar en la casa de Teichiriki. Era la misma ceremonia que había realizado con Mamea, cuando se convirtió en mi hermana mayor, y luego con el doctor Cangrejo, justo antes de mi mizuaje. En las semanas que siguieron, todo el mundo felicitó a Mamita por haber hecho una alianza tan favorable. Esa primera noche, después de la ceremonia, fui, siguiendo las instrucciones del general, a una pequeña posada del noroeste de Kioto, llamada Suruya, que sólo tenía tres habitaciones. Para entonces ya estaba tan acostumbrada al lujo que me sorprendió la pobreza de la posada. La habitación olía a moho y el tatami estaba tan hinchado por la humedad que al pisarlo parecía soltar un suspiro. La pared estaba desconchada en una esquina y el yeso formaba un montoncito en el suelo. Se oía a un viejo leer el periódico en la habitación contigua. Cuanto más rato pasaba, más rara me sentí allí, de modo que experimenté un inmenso alivio cuando por fin llegó el general, aunque después de que yo lo saludara lo único que hizo fue encender la radio y sentarse a beber cerveza. Pasado un rato, fue a la planta baja a darse un baño. Cuando volvió a la habitación, se quitó el albornoz inmediatamente y se movió de aquí para allá completamente desnudo, secándose el pelo con una toalla. Bajo su pecho sobresalía una barriguita redonda, bajo la cual se apreciaba una inmensa mata de vello. Nunca había visto a un hombre desnudo, y el fofo trasero del general me pareció casi cómico. Pero cuando se puso frente a mí, tengo que reconocer que mis ojos fueron directamente a dónde, bueno, a dónde debería estar su anguila. Algo le colgaba, pero sólo cuando el general se tumbó de espaldas y me dijo que me desnudara, empezó a salir a la superficie. Era un hombrecito extraño, pero sin ningún reparo para decirme lo que tenía que hacer. Yo estaba preocupada porque tenía que encontrar una manera de agradarle, pero sucedió que lo único que tuve que hacer fue cumplir las órdenes que él me iba dando. En los tres años que habían pasado desde mi mizuaje, había olvidado el terror que sentí cuando el doctor se echó sobre mí. Lo recordé entonces, pero lo extraño fue que ya no sentí terror, sino una vaga nausea. El general dejó la radio encendida y las luces también, como si quisiera asegurarse de que yo no dejaba de tener presente la sordidez de la habitación, incluyendo la mancha de humedad en el techo. Conforme pasaban los meses, la nausea fue desapareciendo, y mis encuentros con el general pasaron a ser una desagradable rutina que tenía lugar dos veces por semana. A veces me preguntaba cómo sería con el presidente, y, a decir verdad, me preocupaba que pudiera ser tan poco agradable como con el doctor y el general. Entonces sucedió algo que me hizo ver las cosas de otro modo. Por esa época, un hombre llamado Yasuda Akira, que había aparecido en todas las revistas debido al éxito que había tenido un nuevo tipo de luces de bicicleta que él había inventado, empezó a venir regularmente a Hion. No era recibido en la casa de Teichiriki, y, probablemente, tampoco hubiera podido pagárselo, pero aparecía tres o cuatro noches a la semana en una pequeña casa de Teichiriki llamada Tatematsu, en Tominagacho, un distrito de Hion que no estaba lejos de nuestra oquilla. Primero lo conocí en un banquete, una noche en la primavera de 1939, cuando yo tenía 19 años. Él era mucho más joven que el resto de los hombres a su alrededor, probablemente no pasaba de 30, de modo que en cuanto entré en la habitación me fijé en él. Tenía la misma dignidad del presidente, lo encontré muy atractivo, con las mangas de la camisa remangadas y la chaqueta del traje en el suelo detrás de él. Durante un momento me quedé mirando a un hombre de edad que estaba sentado a su lado, levantó los palillos con un trozo de tofu asado y se los metió en una boca que no podía estar más abierta, lo cual me hizo pensar en una puerta que se abre de par en par para que entre lentamente una tortuga. Por el contrario, casi me desmayo al ver el brazo elegante y musculoso de Yasuda-san llevándose a la boca, sensualmente entreabierta, un trozo de carne. Hice la ronda de hombre en hombre y cuando llegué junto a él me presenté, y él me dijo, espero que me perdone. ¿Perdonarle qué?, le pregunté. He sido un grosero me contestó, no he podido quitarle ojo en toda la noche, dejándome llevar de un impulso. Eché mano al tarjetero bordado que llevaba debajo del lobby y discretamente saqué una tarjeta y se la di. Las geichas siempre llevan encima tarjetas de visita, igual que los hombres de negocios. Las mías eran muy pequeñas, como la mitad del tamaño de una tarjeta de visita normal, y llevaban caligrafiadas en el pesado papel de arroz del que estaban hechas sólo dos palabras Gion y Sayuri. Era primavera, de modo que llevaba unas tarjetas que tenían el fondo decorado con una colorida rama de ciruelo en flor. Yasuda se la quedó mirando un momento antes de guardársela en el bolsillo de la camisa. Me daba la sensación de que ninguna palabra que dijéramos habría sido más elocuente que esta sencilla interacción, de modo que le hice una reverencia y pasé a hablar con el siguiente. Desde ese día, Yasuda-san empezó a solicitar mi compañía en la casa de Teta Tematsu todas las semanas. Nunca pude ir con la frecuencia con la que él quería. Pero como unos tres meses después de conocernos, una tarde apareció con un kimono de regalo. Me sentí muy halagada, aunque, en realidad, no era una prenda muy sofisticada. Estaba tejida en una seda de no muy buena calidad con unos colores bastante chillones y un vulgar estampado de flores y mariposas. Quería que me lo pusiera para él alguna vez, y le prometí hacerlo. Pero cuando volví a la hoquilla esa noche, mamita me vio subir con el paquete y me lo arrebató para ver su contenido. Sonrió despectivamente al ver el kimono y dijo que no permitiría que me vieran con algo tan poco atractivo puesto. Y al día siguiente lo vendió. Cuando me enteré de lo que había hecho, le dije con la máxima claridad de la que fui capaz que aquel kimono era un regalo que me habían hecho a mí, no a la hoquilla, y que no estaba bien que lo hubiera vendido. Ciertamente era tuyo me respondió, pero tú eres la hija de la hoquilla. Lo que pertenece a la hoquilla te pertenece a ti, pero a la inversa también. Me enfadé tanto con mamita que no podía ni mirarla. En cuanto a Yasuda-san, ¿a quién le habría gustado verme con el kimono? Le dije que debido a los colores y al estampado de mariposas y flores, sólo me lo podía poner al principio de la primavera, y como estábamos ya en verano, casi tendría que pasar un año para que pudiera verme el opuesto. Esto no pareció molestarle mucho. ¿Qué es un año? Dijo, mirándome con sus penetrantes ojos, por según qué cosas esperaría mucho más. Estábamos solos en el cuarto, y Yasuda-san dejó el vaso de cerveza sobre la mesa de una forma que me ruborizó. Buscó mi mano, y yo se la di, esperando que la retuviera un rato entre las suyas antes de soltarla. Pero, para mi sorpresa, se la llevó a los labios y empezó a besarla apasionadamente en la parte interna de la muñeca, de una forma que repercutió por todo mi cuerpo, hasta las rodillas. Me tengo por una mujer obediente. Hasta ese momento siempre había hecho lo que me decían que hiciera mamita o mamea o incluso Atsumono cuando no tenía más remedio. Pero la combinación de enfado con mamita y deseo de Yasuda-san me llevó a decidir hacer aquello que mamita me había ordenado más explícitamente que no hiciera. Le dije que se reuniera conmigo en esa misma casa de té a medianoche, y lo dejé allí solo. Pero, justo antes de medianoche volví y hablé con una joven camarera. Le prometí una cantidad indecente de dinero si se encargaba de que nadie nos molestara a Yasuda-san y a mí, que ocuparíamos durante media hora una de las habitaciones del piso superior. Ya estaba allí esperando en la oscuridad, cuando la doncella abrió la puerta y entró Yasuda-san. Tiró el sombrero al tatami y me levantó del suelo antes incluso de que la puerta hubiera vuelto a cerrarse. Apretar mi cuerpo contra el suyo me resultó tan satisfactorio como una comida después de pasar hambre. Cuanto más me apretaba él, más lo apretaba yo. No me sorprendió la habilidad con la que sus manos se deslizaron por mis ropas, abriéndolas, para llegar a la piel. No diré que no experimenté en algún momento el mismo tipo de torpeza que solía experimentar con el general, pero, desde luego, no la noté de la misma forma. Mis encuentros con el general me recordaban a una vez que, siendo niña, intenté trepar a un árbol para arrancar cierta hoja de la copa. Todo era cuestión de moverse con cuidado y de soportar la incomodidad hasta alcanzar lo que quería. Pero con Yasuda-san me sentía como una niña corriendo libremente colina abajo. Un momento después, cuando yacíamos exhaustos en el tatami, le levanté la camisa y le puse la mano en el estómago para sentir su respiración. Nunca en mi vida había estado tan próxima a otro ser humano, aunque no habíamos dicho ni una palabra. Fue entonces cuando entendí, echarte en el futón, quieta, para el doctor o el general era una cosa, con el presidente tenía que ser algo muy distinto. La vida cotidiana de muchas geichas cambia drásticamente cuando pasan a tener un danna, pero en mi caso, apenas percibí ese cambio. Seguía haciendo la ronda de las casas de té de Gion por la noche, como lo había venido haciendo durante los últimos años. De vez en cuando, por la tarde, hacía alguna excursión fuera de Gion, incluyendo alguna de lo más peculiar, como acompañar a un hombre al hospital a visitar a su hermano. Pero de todos aquellos cambios que había esperado los recitales de danza financiados por mi danna, los lujosos regalos o incluso los días de asueto pagados, no se produjo ninguno. Sucedió exactamente lo que había pronosticado Mamita, que los militares no se ocupaban de las geichas del mismo modo que lo hacían los hombres de negocios o los aristócratas. Puede que el general apenas aportara cambios en mi vida, pero lo que sí era cierto es que su alianza con la hoquilla resultó inestimable, al menos, desde el punto de vista de Mamita. Cubría gran parte de mis gastos, como normalmente suelen hacer los danna, entre los gastos se incluían el precio de mis clases, el registro anual, los honorarios del médico y, oh, no me acuerdo de qué más. Mis medias, tal vez. Pero lo realmente importante era que su nuevo cargo de director de la intendencia militar consistía exactamente en lo que había insinuado Mamea, de modo que podía hacer por nosotras cosas que ningún otro danna habría podido hacer. Por ejemplo, en marzo de 1939, la tía cayó enferma. Estábamos muy preocupadas por ella, y los médicos no parecían hacer mucho, pero tras una llamada telefónica al general, vino a verla un médico del hospital militar de Cayo y le dio una medicina que no tardó en sanarla. Así que aunque el general no me enviara a dar recitales de danza a Tokio ni me regalara piedras preciosas, nadie podía sugerir que a nuestra hoquilla no le fuera bien con él. Nos hacía envíos regulares de té y azúcar, así como chocolates, unos productos que cada vez iban escaseando más, incluso en Gion. Porque, claro está, mamita se había equivocado totalmente al decir que en seis meses la guerra habría terminado. En ese momento no lo habríamos creído, pero apenas habíamos visto el principio de los oscuros años que nos aguardaban. En el otoño en el que el general se convirtió en Midanna, Nobu dejó de solicitar mi presencia en las fiestas en las que con tanta frecuencia le había acompañado. En seguida me di cuenta de que había dejado de frecuentar por completo la casa de té y Chiriqui. No se me ocurre ninguna razón que explicara su ausencia, a no ser que fuera para evitar encontrarse conmigo. Suspirando, la dueña de la casa de té admitió que probablemente yo tenía razón. En Año Nuevo le envié a Nobu una tarjeta, al igual que hice con todos mis protectores, pero él no respondió. Pero, recordándolo ahora parece fácil decir, como si no tuviera ninguna importancia, cuántos meses pasaron, pero entonces vivía angustiada. Sentía que había traicionado a un hombre que había sido tan bueno conmigo, un hombre en el que había llegado a ver un amigo. Además al no estar bajo la protección de Nobu, habían dejado de invitarme a las fiestas de la compañía eléctrica Yuamura, lo que significaba que apenas se me presentaba una oportunidad de ver al presidente. Cierto es que el presidente seguía frecuentando la casa de té y Chiriqui aunque Nobu no lo hiciera. Una noche lo vi en el vestíbulo echando una callada bronca a un joven socio, y no me atreví a molestarlo para saludarle. Otra noche fue él quien me vio cuando Naotsu, una joven aprendiza de aspecto preocupado lo acompañaba al servicio. Dejó a Naotsu esperándolo y se acercó a hablar conmigo. Intercambiamos las bromas de rigor. Creí ver en su suave sonrisa ese tipo de orgullo contenido que suelen sentir los hombres cuando observan a sus propios hijos. Antes de que siguiera su camino, le dije, presidente, si alguna vez necesitara la presencia de una o dos hechas más. Fue un atrevimiento por mi parte, pero para mi tranquilidad el presidente no pareció tomarlo como una ofensa. Buena idea, Sayuri me respondió, solicitaré tu compañía. Pero pasaron las semanas y no lo hizo. Una noche, a últimos de marzo, me dejé caer en una animada fiesta que daba a la prefectura de Kioto en una casa de té llamada Sunju. El presidente estaba entre los invitados, jugando a ver quién aguantaba más bebiendo sake. Parecía exhausto, en mangas de camisa y con la corbata floja. En realidad, su contrincante, el gobernador, había perdido casi todas las rondas, según me dijeron, pero seguía sosteniendo su copa mejor que el presidente. Como me alegro de verte, Sayuri, me dijo, estoy en un aprieto y tienes que ayudarme. Al ver la suave piel de su cara enrojecida, y sus brazos descubiertos hasta encima de los codos, pensé inmediatamente en Yasuda-san aquella noche en la casa de Teta Tematsu. Por una fracción de segundo tuve la sensación de que todo en la habitación se evaporaba, salvo el presidente y yo, y que dada su ligera embriaguez, podría inclinarme hacia él hasta que sus brazos me rodearan y poner mis labios en los suyos. Incluso me dio un poco de vergüenza haber sido tan obvia en mis pensamientos que el presidente hubiera podido darse cuenta, pero si lo hizo, pareció que me seguía mirando igual. Para ayudarlo tenía que conspirar con otra geicha para que aminorara el ritmo del juego. El presidente pareció agradecerme la ayuda, y cuando todo había acabado, se sentó a mi lado y charló conmigo un largo rato, mientras bebía vaso tras vaso de agua para recuperarse. Finalmente se sacó del bolsillo un pañuelo exactamente igual que el que llevaba yo remetido debajo del lobby, se lo pasó por la frente y tras alisarse el pelo con la mano, me dijo, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu viejo amigo Nobu? Hace bastante tiempo, presidente le contesté, a decir verdad, tengo la impresión de que Nobu San podría estar enfadado conmigo. El presidente tenía la vista puesta en el pañuelo, que estaba volviendo a doblar. La amistad es algo precioso, Sayuri dijo, uno no debe echarla por la borda. Durante las semanas que siguieron pensé muchas veces en esta conversación. Entonces, un día a finales de abril, me estaba maquillando para una representación de las danzas de la antigua capital, cuando una joven aprendiza que yo apenas conocía se acercó a hablar conmigo. Dejé sobre el tocador la brocha de maquillaje, esperando que me pidiera un favor, porque mi oquilla seguía estando abastecida de cosas sin las cuales habían tenido que aprender a vivir otros en Gion. Pero en lugar de pedir nada, dijo, siento molestarla, Sayuri-san, me llamo Takazuru, me preguntaba si querría ayudarme. Me han dicho que fue muy buena amiga de Nobu-san. Tras meses y meses de no saber nada de él y de sentirme terriblemente avergonzada por lo que había hecho, el solo hecho de oír el nombre de Nobu cuando menos lo esperaba fue como abrir los postigos y sentir el primer golpe de aire. Todas hemos de ayudarnos siempre que podamos, Takazuru le dije. Y si se trata de un problema con Nobu-san, me interesa especialmente. Espero que se encuentre bien. Sí, se encuentra muy bien, señora, o al menos eso creo yo. Suele frecuentar la casa de Tea o Azumi, en el distrito este de Gion. ¿La conoce? Claro, claro que la conozco. Pero no sabía que Nobu-san solía ir por allí. Sí, señora, y con bastante frecuencia me dijo Takazuru. Pero, ¿podría preguntarle, Sayuri-san? Usted lo conoce desde hace tanto tiempo, y, bueno, ¿verdad que Nobu-san es un buen hombre? Takazuru-san, ¿por qué me preguntas esto? Si has pasado tiempo acompañándolo sabrás por ti misma si es bueno o no. Seguro que debo de parecerle estúpida. Pero estoy tan confusa. Siempre que viene a Gion requiere mi compañía, y mi hermana mayor me dice que es el mejor protector que pueda esperar una jovencita. Pero ahora mi hermana se ha enfadado conmigo porque he llorado delante de él varias veces. Sé que no debo hacerlo, pero ni siquiera puedo prometer que no volveré a hacerlo. ¿Te está tratando mal? A modo de respuesta. La pobre Takazuru apretó sus temblorosos labios y un momento después tenía los ojos empañados de lágrimas. De tal modo que tuve la impresión de que me estaban mirando dos charquitos. A veces Nobu-san no se da cuenta de lo brusco que es le dije. Pero seguro que le gustas, Takazuru-san. De no ser así, ¿por qué iba a pedir tu compañía? Creo que lo hace solo porque soy alguien con quien puede ser mezquino me respondió. Una vez me dijo que me olía el pelo a limpio, pero luego añadió que menos mal. Qué raro que lo veas con tanta frecuencia le dije. Llevo meses esperando encontrármelo. Oh, no, no lo haga, Sayuri-san. Ya sin verla dice que no hay nada en mí que se pueda comparar con usted. Si vuelve a verla, me verá aún peor. Ya sé que no debería preocuparla con mis problemas, señora, pero... Creí que tal vez podría darme alguna idea para complacerle. Sé que le gusta conversar de cosas interesantes, pero nunca sé qué contarle. Todo el mundo me dice que no soy una chica muy lista. La gente de Kioto suele decir este tipo de cosas, pero en este caso, me sorprendió que esa pobre chica podría estar diciendo la verdad. No me extrañaría que Nobu la tratara como si fuera no más que el árbol en el que el tigre se afila las zarpas. No se me ocurría nada que pudiera ayudarla. Así que finalmente le sugerí que se leyera algún libro sobre un hecho histórico que pudiera interesar a Nobu y se lo contara línea por línea cuando se vieran. Yo misma había hecho lo mismo alguna vez, pues había hombres a los cuales lo que más les gustaba era sentarse cómodamente, con los ojos entornados y escuchar el sonido de una voz femenina. No estaba muy segura de que fuera a funcionar con Nobu, pero Takazuru se fue muy agradecida con la idea. Al enterarme de dónde podía encontrar a Nobu, decidí ir a verlo. Estaba muy triste por haberlo hecho enfadarse conmigo y, además, sin él no podría ver al presidente nunca. No quería hacer sufrir a Nobu, pero pensé que tal vez, si lo veía, encontraría una forma de reanudar nuestra amistad. El problema era que no podía aparecer sin ser invitada en la casa de Tea o Azumi, pues no tenía una relación establecida allí. Así que decidí merodear por allí siempre que pudiera, en la esperanza de tropezarme con Nobu. Conocía sus costumbres lo bastante bien como para saber más o menos la hora a la que llegaría. Nobu miró hacia donde yo estaba. Exactamente como había esperado. Bueno, bueno dijo. Uno se olvida de lo bonitas que pueden ser las geichas. Habló con un tono tan desenfadado que me pregunté si me habría reconocido. Señor. Suena como mi viejo amigo Nobu San dije yo. Pero no puede ser él, porque tengo la impresión de que ha desaparecido completamente de Gion. El chofer cerró la portezuela, y nos quedamos en silencio hasta que el coche arrancó y se alejó. ¡Qué alivio! Volver a ver por fin a Nobu San. Y qué suerte de encontrarlo en la oscuridad y no a plena luz. A veces no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. Sayuri, debes de haberlo aprendido de Mamea, o tal vez os lo enseñan a todas las geichas. Mientras Nobu San esté entre las sombras no veré su cara de enfado. Ya veo. ¿Así que crees que estoy enfadado contigo? ¿Y qué otra cosa podría pensar cuando un viejo amigo desaparece durante tantos meses? Supongo que me va a decir que ha tenido demasiado trabajo para venir a la casa de Teichiriki. ¿Por qué lo dices en ese tono, como dejando caer que es imposible que sea cierto? Porque me he enterado por casualidad de que viene a Gion con bastante frecuencia. Pero no se moleste en preguntarme cómo me he enterado. No se lo diré a no ser que acepte dar una vuelta conmigo. De acuerdo respondió Nobu, ya que hace tan buena noche. Oh, Nobu San, no diga eso. Me habría gustado mucho más que dijera, ya que he tenido la suerte de encontrar a una vieja amiga a la que no veo desde hace tiempo. Lo que más me apetece es dar un paseo con ella. Daré un paseo contigo dijo. Y tú piensa lo que quieras sobre mis razones para darlo a sentí con una pequeña reverencia y nos encaminamos juntos hacia el parque Maruyama. Si Nobu San quiere hacerme creer que no está enfadado dije, debería actuar de una forma un poco más afectuosa, en lugar de parecer una pantera que lleva varios meses sin probar bocado. No me extraña que tenga aterrorizada a la pobre Takazuru. ¿Así que ha ido a hablar contigo, no? Preguntó Nobu. Si Tío fuera una muchacha tan exasperante, si no le gusta, ¿por qué solicita su compañía siempre que viene a Gion? Nunca la he solicitado, ni tan siquiera una vez. Es su hermana mayor la que quiere metérmela por los ojos. No te basta con recordármela. Ahora vas a aprovechar que nos hemos encontrado para intentar avergonzarme, de modo que no tenga más remedio que aceptar a la chica. En realidad, Nobu San, no nos hemos tropezado por casualidad. Llevo semanas paseando arriba y abajo de esa calle con el fin de encontrarme contigo. Pareció que esto lo dejaba pensativo, porque seguimos caminando en silencio un rato. Finalmente dijo, no deberías sorprenderme. Eres la persona más marrullera que conozco, Nobu San. ¿Qué otra cosa podría hacer? Dije. Pensé que habías desaparecido totalmente. Podría no haber vuelto a saber de ti, de no haber venido Takazuru llorando a contarme lo mal que la tratas. Sí, he sido bastante duro con ella, supongo. Pero no es tan lista como tú, ni tan bonita. Si has pensado que estaba enfadado contigo, no te has equivocado. Pero, ¿podría preguntarte qué he hecho yo para enfadar tanto a un viejo amigo? Aquí Nobu se detuvo y se volvió hacia mí con una expresión terriblemente triste en los ojos. De pronto me inundó un cariño por él que he sentido por muy pocos hombres en mi vida. Empecé a pensar cuánto lo había echado de menos y lo injusta que había sido con él. Pero aunque me avergüenza un tanto admitirlo, he de confesar que mi cariño estaba tintado de compasión. Me costó lo suyo enterarme, pero por fin he logrado saber quién es tu danna. Si Nobu San me lo hubiera preguntado, habría estado encantada de decírselo. No te creo. Las geichas sois las personas más discretas del mundo. Pregunté por todo Gion, y una tras otra, todas fingieron que no lo sabían. Nunca me habría enterado, si no hubiera solicitado una noche la compañía de Michizono. Sólo es ella y yo. Michizono era una leyenda en Gion. Por entonces tendría unos cincuenta años. No era una mujer hermosa, pero era capaz de poner de buen humor incluso a Nobu. Nobu, sólo por la forma de arrugar la nariz al saludarle con la reverencia habitual. Le pedí que jugáramos a beber continuó Nobu. Y yo gané y gané hasta que la pobre Michizono estaba casi borracha. Me habría dicho cualquier cosa que le hubiera preguntado. ¿Qué trabajo? Exclamé yo. No digas tonterías. Fue una compañía muy agradable. No tenía nada que ver con trabajar. Pero, ¿quieres que te diga algo? Al enterarme de que tu danna es un hombrecito en uniforme que nadie toma en consideración. Te he perdido todo el respeto. Nobu-san habla como si yo tuviera algún poder de decisión en la elección de mi danna. Lo único que puedo elegir es el kimono que voy a ponerme. E incluso eso. ¿Sabes por qué tiene un trabajo de oficina ese hombre? Es porque nadie se fía de él cuando se trata de asuntos importantes. Entonces, conozco bien el ejército, Sayuri. Ni siquiera sus superiores pueden encontrarle una ocupación. Para eso podrías haberte aliado con un mendigo. De verdad, en algún momento te tuve gran cariño. Pero, ¿en algún momento? ¿Es que ya no me lo tiene? No tomo cariño a los tontos. ¡Qué cruel! ¿Es que quiere hacerme llorar? Oh, Nobu-san. ¿Soy tonta acaso porque tengo un danna que usted no puede admirar? Hey, chas. No ha habido nunca un grupo de gente más irritante. Todo el tiempo consultando el horóscopo. Diciendo, ¡ay! Hoy no puedo dirigirme hacia el este. Me dice el horóscopo que me traerá mala suerte. Pero, sin embargo, cuando se trata de algo que puede afectar el curso de toda vuestra vida, sencillamente miráis hacia otro lado. Más que mirar hacia otro lado, cerramos los ojos ante lo que no podemos impedir que suceda. ¿Así es? Bueno, la noche aquella que emborraché a mi chizón o me enteré de unas cuantas cosas hablando con ella. Eres la hija de la oquilla, Sayuri. No puedes pretender que careces de toda influencia. Tienes la obligación de utilizar toda la influencia que tengas. A no ser que quieras ir a la deriva por la vida, como un pez panza arriba llevado por la corriente. Me gustaría poder pensar que la vida es algo más que una corriente que nos arrastra a todos panza arriba. ¿De acuerdo? Puede que sea una corriente, pero aún así tienes la libertad de estar en esta parte de la corriente o en aquella. Las aguas intentarán constantemente llevarte a la otra parte. Pero si tú luchas y peleas y golpeas fuerte y aprovechas todas las ventajas que puedas. Sí, sí, eso está muy bien cuando se tienen ventajas. ¿Las encontrarías por todas partes? Si te preocuparas de buscarlas. En mi caso, aunque no tuviera nada más que, no sé, un hueso de melocotón chupeteado, o algo así, no lo desaprovecharía. Cuando tuviera que escupirlo, me aseguraría de que se lo tiraba a alguien que no me gustara. No busan, ¿me está aconsejando que vaya por el mundo escupiendo huesos de melocotón a la gente? No te lo tomes aguasa, sabes muy bien a qué me refiero. Somos muy parecidos, Sayuri. Sé que me llaman señor lagarto y todo eso, pero aquí me tienes con la más hermosa de las criaturas de Gion. Cuando te vi por primera vez hace años en aquel torneo de sumo, ¿cuántos años tendrías? ¿14? Me di cuenta de que incluso siendo tan jovencita eras una chica llena de recursos. Siempre he pensado que no busan crea que valgo más de lo que realmente valgo. Puede que tengas razón. Creí que había algo en ti, Sayuri. Pero resulta que ni siquiera te has dado cuenta de dónde se encuentra tu destino. Unir tu fortuna a un hombre como el general, yo me habría ocupado de ti, ¿sabes? Me pone furioso sólo pensarlo. Cuando ese general desaparezca de tu vida, no te habrá dejado nada por lo que recordarlo. Así es como pretendes echar a perder tu juventud. Una mujer que actúa estúpidamente es estúpida, ¿no crees? Si frotamos una tela con frecuencia, no tardará en desgastarse y en vérsele la urdimbre. Y las palabras de Nobu me habían raspado tanto que no pude mantener esa superficie finamente lacada tras la cual Mamea siempre me había aconsejado ocultarme. Me alegré de que estuviéramos en la oscuridad, porque estaba segura de que Nobu habría pensado aún peor de mí si se diera cuenta de la pena que estaba sintiendo. Pero supongo que mi silencio me traicionó, pues con su única mano me tomó del hombro y me giró un centímetro, lo justo para que la luz me iluminara la cara. Y cuando me miró a los ojos, dejó escapar un profundo suspiro que al principio me pareció de desilusión. Porque me parece que te has hecho mucho mayor, Sayuri, dijo un momento después. A veces me olvido de que todavía eres una muchacha, y ahora me vas a decir que he sido muy brusco contigo. No puedo esperar que Nobu-san no actúe como Nobu-san. Reacciono mal cuando me decepcionan. Sayuri, deberías saberlo. ¿Que me engañaras porque eras demasiado joven o porque no eres la mujer que yo creía? Lo mismo da, el caso es que me engañaste. Por favor, Nobu-san, me asusta oírte decir estas cosas. No sé siquiera si podré vivir conforme a los estándares por los que me juzgas. Pero, ¿qué estándares son esos, realmente? Yo solo espero que vayas por la vida con los ojos bien abiertos. Si no pierdes de vista tu destino, todos los momentos de la vida se convierten en una oportunidad para aproximarte a él. Yo no esperaría este tipo de conciencia de una chica tan atolondrada como Takazuru. Pero, pero si Nobu-san ha estado todo el tiempo diciendo que yo era una estúpida. ¿Sabes bien que no hay que escucharme cuando estoy enfadado? ¿Así que Nobu-san ya no está enfadado? ¿Vendrá entonces a verme a la casa de Teichiriki? ¿O me invitará a venir a verlo? En realidad no tengo mucho que hacer esta noche. Podría entrar ahora, si Nobu-san me lo pidiera. Para entonces, habíamos dado la vuelta al parque, y estábamos de nuevo delante de la entrada de la casa de Te. No te lo pediré dijo, y abrió la puerta. No pude evitar soltar un gran suspiro al oír esto, y digo que era un gran suspiro porque contenía muchos suspiros pequeños, uno de desilusión, otro de frustración, otro de tristeza, y no sé de cuántas cosas más. Oh, Nobu-san, dije yo, a veces me resulta tan difícil de entender. Yo soy un hombre muy fácil de entender, Sayuri dijo, sencillamente no me gusta tener delante de mí lo que no puedo alcanzar. Antes de darme la ocasión de responder, entró en la casa de Teichiriki y cerró la puerta tras él. Capítulo 27 Durante el verano de aquel año, 1939, estuve tan ocupada con todos los compromisos, los encuentros con el general, las representaciones de danza y todo eso que cuando intentaba levantarme por la mañana, me sentía como un cubo lleno de clavos. Por lo general, a media tarde había logrado olvidarme del cansancio, pero a menudo me preguntaba cuánto estarían reportándome todos aquellos esfuerzos. No esperaba poderme enterar, sin embargo, así que cuando mamita me llamó a su cuarto y me dijo que durante los últimos seis meses había ganado más que Atsumono y Calabaza juntas me quedé bastante asombrada. Lo cual significa dijo mamita, que ha llegado el momento de que os cambiéis de habitación. No me agradó oír esto tanto como se pudiera imaginar. Atsumono y yo habíamos logrado vivir bajo el mismo techo durante los últimos años por el procedimiento de mantener las distancias, pero para mí seguía siendo un tigre dormido, no un tigre vencido. Atsumono no iba a pensar en el plan de mamita sencillamente en términos de cambiar de habitación, sino que iba a sentir que le habían arrebatado la suya. Cuando vi a Mamea aquella noche, le dije lo que mamita me había dicho y le mencioné mi temor de que el fuego de Atsumono volviera a prenderse. Bueno, eso está bien respondió Mamea, esa mujer no se dará definitivamente por vencida hasta que no corra la sangre, y todavía no ha corrido. Ofrezcámosle la oportunidad y veamos en qué lío se mete ahora. Al día siguiente por la mañana temprano, la tía subió a decirnos lo que teníamos que hacer para trasladar de un cuarto al otro nuestras pertenencias. Empezó por llevarme al cuarto de Atsumono y anunciarme que cierta esquina me pertenecía, podía poner en ella lo que quisiera, y nadie podía tocarlo. Luego llevó a Atsumono y a Calabaza a mi cuarto, que era más pequeño, y dispuso un espacio similar para las dos. Lo único que teníamos que hacer era cambiar nuestras pertenencias de cuarto. Esa misma tarde me puse a trabajar en el traslado de mis enseres de un lado al otro del rellano. Me gustaría poder decir que había acumulado una colección de objetos hermosos, como probablemente la habría acumulado Mamea a mi edad, pero el espíritu de la nación había cambiado mucho. El gobierno militar había prohibido recientemente como lujos innecesarios los cosméticos y las permanentes, aunque las geichas de Gion, como juguetes que éramos de los hombres que ocupaban el poder, seguíamos haciendo más o menos lo que queríamos. Los regalos lujosos, sin embargo, eran algo desconocido, de modo que a lo largo de todos aquellos años apenas había acumulado nada más que unos cuantos pergaminos, tinteros y cuencos, así como una colección de fotos estereoscópicas de vistas de lugares famosos con un bonito visionador de plata que me había regalado el actor de Kabuki Onoeyo Egorosby. En cualquier caso, trasladé todo ello junto con mis útiles de maquillaje, la ropa interior, los libros y las revistas, y lo dejé todo apilado en el rincón de la habitación que me habían adjudicado. Pero al día siguiente por la noche, Atsumono y Calabaza todavía no habían empezado a trasladar sus cosas. Cuando regresaba de mis clases al mediodía del tercer día, decidí que si los frascos y ungüentos de Atsumono seguían abarrotando el tocador, iría a pedirle ayuda a la tía. Cuando llegué a lo alto de la escalera, me sorprendió ver abiertas las dos puertas, la de Atsumono y la mía. Un tarro de ungüento blanco estaba roto en el suelo. Parecía que había pasado algo, y cuando entré en mi habitación, vi lo que era. Atsumono estaba sentada en mi mesita, sorbiendo algo que parecía agua y leyendo uno de mis cuadernos. Las heichas han de ser discretas con respecto a los hombres que conocen. Así que tal vez te sorprenda saber que unos años antes, cuando todavía era aprendiza, había ido a un papelería una tarde y me había comprado un bonito cuaderno para empezar a llevar un diario. No había sido tan estúpida como para anotar aquellas cosas que una heicha nunca debe revelar. Solo escribía sobre lo que pensaba y lo que sentía. Cuando quería decir algo sobre un hombre en concreto, le daba un nombre codificado. Por ejemplo, me refería a Nobu como el señor Tsu, porque a veces hacía un ruido con la boca que sonaba así. Y al presidente lo llamaba señora A, porque en una ocasión había tomado aire y lo había soltado lentamente haciendo un sonido parecido. Y yo lo había imaginado despertándose a mi lado mientras lo hacía, de modo que se me había quedado grabado. Pero nunca pensé que nadie fuera a leer las cosas que había escrito. Si eres tú, exclamó Atsumono. ¡Qué bien que te veo! Te estaba esperando para decirte cuánto me está gustando tu diario. Algunos de los días son de lo más interesante. Y, ¿realmente? Tienes un estilo encantador. Encantador. Tu caligrafía no es muy allá. Pero, ¿y has leído por casualidad lo que pone en la primera página? No, no creo. Veamos. Privado. Bueno, pues aquí tenemos un buen ejemplo de lo que te estoy diciendo de tu caligrafía. Atsumono. Por favor, deja el libro sobre la mesa y sal de mi habitación. De verdad. Me sorprendes. Sayuri. Solo estoy intentando ayudarte. Escucha un momento y verás. Por ejemplo, ¿por qué le has dado a Nobu Toshikazu el apodo de señor Tzu? No le pega nada. Creo que mejor le hubieras puesto señor Berrugas o tal vez señor Mango. ¿No crees? Puedes cambiarlo si quieres. Y no hace falta que me des las gracias por ello. No sé de qué estás hablando, Atsumono. No he escrito nada sobre Nobu. Atsumono suspiró, como diciendo que era una mala embustera, y luego empezó a pasar las páginas del cuaderno. Pues si no es de Nobu de quien estás hablando aquí, tú me dirás quién es. A ver dónde está. Ah, aquí es. A veces, cuando una heicha se lo queda mirando, la cara del señor Tzu se pone roja de rabia. Pero yo lo puedo mirar todo lo que quiera y siempre parece agradarle que lo mire. Creo que me tiene cariño porque siente que a mí no me asusta el aspecto de su piel ni me parece extraño que le falte un brazo. Como les sucede a la mayoría de las chicas, de modo que supongo que lo que tratas de decirme es que conoces a alguien que es exactamente igual que Nobu, pues deberías presentarlos. Piensa en todo lo que tienen en común. Para entonces yo ya estaba desesperada no se me ocurre una palabra mejor para describir mi estado. Porque una cosa es ver de pronto todos tus secretos sacados a la luz. Pero cuando ha sido tu propia estupidez la que los ha expuesto. Bueno, entonces es todavía peor. De maldecir a alguien era a mí a quien maldecía por haber escrito el diario en primer lugar y en segundo lugar por haberlo dejado donde Hatsumo no pudiera encontrarlo. Un comerciante que se deja la ventana abierta no puede enfadarse si un temporal de lluvia le estropea la mercancía. Me acerqué a la mesa para arrebatar de las manos de Hatsumono el diario, pero ésta se levantó apretándolo contra su pecho. Con la otra mano agarró el vaso que yo creía que contenía agua. Al estar cerca de ella percibí el olor a sake. No era agua lo que contenía el vaso. Estaba borracha. Pues claro que quieres que te devuelva tu diario, Sayuri. Y claro que te lo voy a devolver, me dijo. Mientras lo decía se dirigía a la puerta. El problema es que todavía no he terminado de leerlo. Así que me lo llevo a mi cuarto. A no ser que prefieras que se lo lleve a mamita. Estoy segura de que le encantará leer algunas de las cosas que has escrito sobre ella. He mencionado antes que en el rellano había un frasco de ungüento roto en el suelo. Así es como obraba Hatsumono. Lo ponía todo perdido y luego ni tan siquiera se preocupaba de llamar a las criadas para que lo limpiaran. Pero entonces, al salir de mi cuarto, tuvo su merecido. Probablemente se había olvidado del frasco roto porque estaba borracha. Fuera como fuese, el caso es que pisó sobre el cristal roto y dio un gritito. Vi que se examinaba el pie y se quedaba boquiabierta. Pero luego continuó andando. Me dio pánico verla entrar en su cuarto. Pensé en pegarme con ella para arrebatarle el diario. Pero entonces recordé lo que me había dicho Mamea a propósito de Hatsumono después del torneo de sumo. Abalanzarse contra ella era lo obvio. Pero mejor me iría si esperaba a que se relajara, pensando que había ganado. Y entonces llevarme el diario cuando estuviera desprevenida. Me pareció una buena idea. Hasta que me la imaginé escondiéndolo en algún sitio donde yo no pudiera encontrarlo. Había cerrado la puerta. Me acerqué y la llamé con un tono lo más suave posible. Hatsumono-san, lamento mucho haberme enfadado. ¿Puedo entrar? No, no puedes. Abrí igualmente la puerta. El cuarto estaba en completo desorden. Porque Hatsumono había dejado todo por en medio al trasladarse. El diario estaba encima de la mesa. Y Hatsumono se había envuelto el pie con una toalla. No se me ocurría cómo distraerla. Pero lo que tenía claro es que no iba a salir de aquella habitación sin el diario en la mano. Puede que tuviera un carácter más propio de una rata de agua que de una persona. Pero Hatsumono no era tonta. De no haber estado borracha, ni siquiera se me habría ocurrido intentar burlarla. Pero considerando su estado en ese momento, pasé revista a mi alrededor a los montones de ropa interior, los frascos de perfume y todas las demás cosas esparcidas por el cuarto. La puerta del armario estaba abierto, y el pequeño cofre en el que guardaba sus joyas estaba entreabierto, y algunas estaban tiradas por las esteras, como si por la mañana hubiera estado sentada allí probándoselas y bebiendo. Y entonces un objeto me llamó la atención con la misma claridad que si fuera la única estrella que brillara en un cielo completamente negro. Era un broche de obi que tenía una esmeralda engarzada, el mismo que me había acusado a Hatsumono de haberle robado unos años antes, la noche que la sorprendía a ella y a su novio en la casita de las criadas. No esperaba volver a verlo. Me dirigí directamente al armario para agarrarlo y llevármelo. ¡Qué buena idea! exclamó Hatsumono. ¡Venga, continúa y róbame una joya! Si quieres que te diga la verdad preferiría el dinero que tendrías que pagarme. Estoy encantada de que no te importe le dije. Pero, ¿cuánto tendría que pagarte por esto? Mientras decía estas palabras me aproximé a ella mostrándole el broche. La brillante sonrisa que había lucido en su boca hasta ese momento empezó a desvanecerse, al igual que se difumina la oscuridad de un valle cuando empieza a salir el sol. En ese momento, mientras Hatsumono se recobraba del susto, sencillamente acerqué mi otra mano a la mesilla y tomé el diario. No sabía cómo iba a reaccionar Hatsumono, pero salí del cuarto cerrando la puerta detrás de mí. Pensé en ir directamente junto a Mamita para enseñarle lo que había encontrado, pero, claro, no podía presentarme allí con el diario en la mano. Lo más rápidamente que pude, abrí la puerta del armario donde se guardaban los kimonos de la estación en curso y metí el cuaderno entre dos de ellos envueltos en papel de seda. No me llevó más de dos segundos, pero sentí un escalofrío en la espalda pensando que Hatsumono podía abrir la puerta y verme. Cuando volví a cerrar la puerta del armario, entré rápidamente en mi cuarto y empecé a abrir y cerrar los callons del tocador para hacer creer a Hatsumono que había escondido allí el diario. Cuando volví a salir al rellano, Hatsumono me estaba observando desde el umbral de su habitación, con una sonrisita en la boca, como si encontrara muy divertida toda la situación. Intenté parecer preocupada, lo que no me resultó muy difícil, y me dirigí al cuarto de Mamita, donde deposité el broche sobre la mesa, delante de ella. Apartó la revista que estaba leyendo y lo tomó en la mano para observarlo de cerca. Es una bonita pieza dijo, pero no sacaríamos mucho en el mercado negro por ella. En estos tiempos nadie paga mucho por este tipo de joyas. Estoy segura de que Hatsumono pagaría lo que fuera, Mamita le dije yo. ¿Se acuerda del broche que me acusó de haberle robado hace años, el que se añadió a todas mis deudas? Pues es este. Acabo de encontrarlo en el suelo de su cuarto, al lado del joyero. Creo que Sayuri tiene razón dijo a Hatsumono que había entrado en la habitación y se había quedado detrás de mí. Este es el broche que perdí. Oh, al menos, es muy parecido. Pensé que no volvería a verlo. Sí, es muy difícil encontrar nada cuando se está todo el tiempo borracha dije yo. Con que hubieras mirado mejor en tu joyero. Mamita dejó el broche sobre la mesa y continuó mirando furiosa a Hatsumono. Lo encontré en su cuarto dijo Hatsumono. Lo había escondido en su tocador. ¿Y por qué estabas hurgando en su tocador? Le preguntó Mamita. No quería decirle lo que voy a decirle, Mamita. Pero Sayuri dejó algo olvidado sobre la mesa, y yo estaba tratando de esconderlo para evitarle problemas. Ya sé que tendría que haberselo traído a usted inmediatamente, pero se dedica a escribir un diario, ¿sabe? Me lo enseñó el año pasado, y ha escrito algunas cosas bastante ofensivas sobre ciertos hombres. Y, ¿para qué ocultarlo ya? Hay algunos trozos sobre usted, Mamita. Pensé en insistir en que no era cierto, pero no importaba. Hatsumono se había metido en un lío, y nada de lo que dijera iba a cambiar la situación. Diez años antes, cuando ella era la que más ganaba de la hoquilla, probablemente habría podido acusarme de lo que quisiera. Podría haber dicho que me había comido el tatami de su cuarto, y Mamita habría añadido a mis deudas el coste del nuevo. Pero ahora las cosas habían cambiado, la brillante carrera de Hatsumono se había cortado en seco, mientras que la mía empezaba a florecer. Yo era la hija de la hoquilla y su principal geicha. No creo que a Mamita le preocupara mucho quien decía la verdad. No hay ningún diario, Mamita dije. Hatsumono se lo está inventando. Ah, sí, dijo Hatsumono. Pues voy a buscarlo, y mientras Mamita lo lee, tú puedes irle contando cómo me lo he inventando. Hatsumono fue a mi cuarto. Mamita la siguió. El rellano estaba en una situación deplorable. No sólo había un frasco roto en el suelo, sino que al pisarlo, Hatsumono había ido dejando un rastro de ungüento y sangre por donde había pasado. No sólo en el rellano, sino también en el tatami de su cuarto, en el de Mamita y ahora en el mío. Cuando entré yo, estaba arrodillada delante de mi tocador, cerrando los callons y con una expresión de derrota en el rostro, ¿de qué diario habla Hatsumono? Si hay un diario, estoy segura de que Hatsumono lo va a encontrar, respondí. Al oír esto, Hatsumono dejó las manos en el regazo y soltó una risita, como si todo el asunto no hubiera sido más que un juego y ella hubiera perdido claramente. Hatsumono dijo Mamita, tendrás que devolver a Sayuri el dinero que te pagó por el broche que la acusaste de haber robado. Además, no pienso tener todos los tatami de esta oquilla manchados de sangre. Habrá que cambiarlos y tú correrás con el gasto. Parece que el día te ha salido caro, y apenas ha empezado la tarde. Espero a calcular el total no vaya a ser que todavía no hayas terminado. No sé si Hatsumono oyó lo que dijo Mamita. Estaba demasiado concentrada en lanzarme una mirada furiosa. Tenía una expresión que yo no había tenido la ocasión de verle hasta entonces. Si hubiera tenido que determinar, cuando todavía era joven, en qué momento concreto cambió mi relación con Hatsumono, habría dicho que después de mi mizuaje. Pero aunque es bastante cierto que el mizuaje me elevó a una posición en la que a Hatsumono no le resultaría muy fácil alcanzarme, podríamos haber seguido viviendo bajo el mismo techo hasta la vejez, si no hubiera pasado algo más entre nosotras. Por eso, el verdadero momento decisivo, tal como he llegado a verlo después, se produjo el día que Hatsumono leyó mi diario y yo encontré la joya que ella me había acusado de haberle robado. A modo de explicación contaré algo que dijo en una ocasión, durante una velada en la casa de Teichiriki, el almirante Yamamoto y Soroku. No voy a presumir de conocer mucho a este almirante de quien se suele decir que es el padre de la flota imperial japonesa, pero tuve el privilegio de asistir a varias fiestas que contaron con su presencia. Era un hombre menudo, pero no hay que olvidar que los cartuchos de dinamita también son pequeños. Las fiestas siempre se hacían más bulliciosas cuando llegaba el almirante. Aquella noche, él y otro hombre estaban en la última ronda de uno de esos juegos que consisten en saber quién aguanta más bebiendo sake, y habían acordado que el perdedor iría a comprar condones a la farmacia más cercana. Por supuesto, entiéndase que el único fin del condón era tener que pasar la vergüenza de pedirlo. El almirante fue el ganador, y todos los asistentes empezaron a aplaudirle y vitorearle. Menos mal que no ha perdido, almirante dijo uno de sus asistentes. Piense usted en el pobre boticario encontrándose de pronto con el almirante Yamamoto y Soroku al otro lado del mostrador. Todos lo encontraron muy gracioso, pero el almirante dijo que nunca había puesto en duda su victoria. No puedo creerlo, dijo una de las geichas. Todo el mundo pierde de vez en cuando, incluso usted, almirante. Supongo que es cierto que todo el mundo es derrotado en un momento o en otro, pero yo no, nunca. Puede que algunos de los presentes consideraran que decir esto era una arrogancia, pero yo no me encontraba entre ellos. El almirante me parecía ese tipo de hombre que está acostumbrado a ganar. Finalmente alguien le preguntó el secreto de su éxito. No intento nunca vencer al hombre con el que estoy enfrentado, explicó. Intento vencer su confianza. Una mente empañada por la duda no puede enfocar claramente el camino de la victoria. Dos hombres son iguales verdaderamente iguales, sólo cuando tienen el mismo grado de confianza en ellos mismos. No creo que fuera consciente de ello entonces, pero tras la pelea por el diario, la duda empezó a empañar como diría el almirante, la mente de Atsumono. Sabía que mamita no se pondría de su parte bajo ningún concepto, y que por eso, ella había pasado a estar en la situación de un tejido que se saca del calor del armario y se cuelga al aire libre, donde los elementos lo irán deteriorando poco a poco. Si Mamea me oyera explicar las cosas de esta forma, altaría la voz para decir que no estaba en absoluto de acuerdo. Su visión de Atsumono era muy distinta de la mía. Ella creía que Atsumono era una mujer propensa a la autodestrucción, y que lo único que teníamos que hacer era engatusarla para que tomara una senda, que de todos modos iba a acabar tomando. Tal vez Mamea tenía razón, no lo sé. Es cierto que durante los años que siguieron a mi mizuaje, los problemas de carácter de Atsumono no dejaron de agravarse. Si es que se le puede llamar así. Perdió todo control sobre la bebida y sobre la agresividad, hasta que su vida no empezó a desmoronarse. Siempre había utilizado la agresividad para llegar a algo, de la misma forma que los samuráis no sacan la espada para liarse a cuchilladas sin ton ni son, sino para hendirla en sus enemigos. Pero para entonces, Atsumono ya había perdido de vista quienes eran sus enemigos y a veces también golpeaba a calabaza. De vez en cuando, incluso en las fiestas hacía comentarios insultantes a los hombres que habían solicitado su compañía. Y además, ya no era tan hermosa como había sido. La piel se le había puesto cerúlea y se le habían abotargado los rasgos. O, tal vez, solo era mi forma de mirarla. Un árbol puede parecer magnificente, pero cuando te fijas en que está infestado de insectos y tiene las puntas de las ramas secas a causa de la plaga, incluso el tronco parece perder parte de su magnificencia. Cualquiera sabe que un tigre herido es un animal peligroso, y por ello, Mamea insistió en que siguiéramos a Atsumono por Gion durante algunas semanas. En parte Mamea quería vigilarla porque no nos habría extrañado que intentara encontrar a Nobu para contarle el contenido de mi diario y mi secreto afecto por el señor A, a quien Nobu habría identificado enseguida con el presidente. Pero lo más importante es que Mamea quería hacerle la vida difícil a Atsumono. Cuando quieres romper una tabla dijo Mamea, resquebrajarla por el medio es solo el primer paso. Realmente lo logras cuando saltas sobre ella con todo tu peso hasta partirla en dos. Así que todas las noches, salvo cuando tenía una cita ineludible, Mamea venía a nuestra oquilla al atardecer y esperaba a salir por la puerta detrás de Atsumono. Mamea y yo no siempre podíamos permanecer juntas, pero, por lo general, al menos una de las dos se las arreglaba para seguirla de cita en cita durante una parte considerable de la noche. La primera noche que la seguimos, Atsumono fingió que le hacía gracia, pero al final de la cuarta noche, empezó a mirarnos de reojo, enfadada, y le costaba trabajo parecer alegre con los hombres que tenía que acompañar y divertir. Y luego, una noche, al inicio de la semana siguiente, giró en redondo súbitamente y se dirigió hacia nosotras. Veamos dijo, los perros siguen a sus amos, y vosotras dos me estáis siguiendo, holisqueando y holisqueando. De modo que me imagino que queréis que os traten como a los perros. ¿Os gustaría saber cómo trato yo a los perros que no me gustan? Y dicho esto, le dio un golpe a Mamea a un lado de la cabeza. Yo grité, lo que debió de hacer que Atsumono se parara a pensar en lo que estaba haciendo. Se me quedó mirando con fuego en los ojos hasta que se le apagó la mirada y se fue. Todos los que pasaban se dieron cuenta de lo que había sucedido y unos cuantos se acercaron a ver si estaba bien Mamea. Ella les aseguró que estaba bien y luego dijo, pobre Atsumono, debe de ser esto a lo que se refiere el médico. Realmente es verdad que parece estar perdiendo el juicio. No había médico alguno, claro está, pero las palabras de Mamea surtieron el efecto que ella esperaba. No tardó en extenderse el rumor por todo Gion que un médico había diagnosticado a Atsumono de inestabilidad mental. Atsumono había sido amiga íntima durante muchos años del famoso actor de Kabuki Bando Sojiro Bi. Sojiro era un onnagata, que es como se llama a los actores que siempre hacen papeles femeninos. Una vez, Sojiro declaró en una entrevista para una revista que Atsumono era la mujer más hermosa que él había visto en su vida y que en el escenario solía imitar sus gestos para hacerse más atractivo. De modo que como cualquiera puede imaginarse, siempre que Sojiro venía a la ciudad, Atsumono iba a visitarlo. Una tarde me enteré de que Sojiro iba a asistir a una fiesta esa misma noche en el distrito de Pontocho, que también es una zona de Heichas, al otro lado del río. Oí esta noticia mientras preparaba una ceremonia del té para un grupo de oficiales de marina de permiso. Al terminar, volvía apresuradamente a la hoquilla, pero Atsumono ya se había vestido y salido sigilosamente. Hacía lo mismo que yo había hecho en tiempos, salir temprano para que no la siguieran. Estaba deseando contarle a Mamea lo que sabía, de modo que me fui directamente a su apartamento. Por desgracia, su doncella me dijo que se había ido media hora antes a rezar. Yo sabía lo que quería decir esto exactamente. Mamea había ido a un pequeño templo situado en el extremo oriental de Gion a rezar delante de las tres diminutas jizo que había hecho erigir allí con su dinero. Una jizo es una estatua que venera el alma de un niño que ha partido. En el caso de Mamea, estaban dedicadas a los tres hijos que había tenido que abortar a petición del varón. En otras circunstancias habría ido a buscarla, pero no podía molestarla en un momento tan íntimo como aquel, y además era posible que no quisiera que yo supiera que había ido al templo. Así que en su lugar, me quedé en su apartamento y permití que Tatsumi me sirviera el té mientras la esperaba. Por fin apareció Mamea, con pinta de venir muy cansada. No quise contárselo nada más llegar, así que estuvimos hablando largo rato sobre el Festival de las Edades, que iba a tener lugar en breve y en el que Mamea iba a hacer el papel de la doncella Murasaki Shikibu, la autora de la historia de Genji. Finalmente, Mamea levantó la cara de la taza de té tostado Tatsumi estaba tostando las hojas cuando yo llegué, y en sus labios asomaba una sonrisa. Solo entonces le conté de lo que me había enterado por la tarde. Perfecto, dijo. Atsumono se relajará y pensará que por fin se ha librado de nosotras. Con toda la atención que seguro que le dispensará Sohiro en la fiesta puede que se sienta renovada. En ese momento llegamos tú y yo como si de pronto hubiera entrado un olor espantoso de la calle, y le echamos a perder la velada. Considerando lo cruel que había sido Atsumono conmigo a lo largo de los años y cuánto llegué a odiarla, este plan debería haberme regocijado. Pero de repente me di cuenta de que hacer sufrir a Atsumono no era el placer que podría haber imaginado. Recordaba una vez siendo niña que me estaba bañando en el estanque cerca de nuestra casita del acantilado cuando de pronto sentí que algo me quemaba la espalda. Una avispa me había mordido y estaba intentando soltarse de mi piel. Me puse a gritar sin saber qué hacer, pero uno de los chicos me la arrancó y la agarró por las alas. Todos los demás hicimos un corro a su alrededor para decidir la mejor forma de matarla. A mí me dolía mucho la picadura y obviamente no tenía por la avispa ninguna simpatía. Pero sentí una gran desazón al ver a aquella pequeña criatura luchando por la vida sin poder hacer nada para librarse de la muerte que le aguardaba tan sólo unos minutos después. Ese mismo tipo de lástima sentía por Atsumono. Por la noche, cuando la seguíamos por todo Gion hasta que ya Arta volvía a la hoquilla sólo para deshacerse de nosotras, casi tenía la sensación de que la estábamos torturando. En cualquier caso, sobre las nueve de esa noche, cruzamos el río en dirección a Pontocho. A diferencia de Gion, que se extiende varios bloques, Pontocho no es más que una sola calle que se extiende a lo largo de la orilla del río. La gente lo llama la cama de la anguila por su forma alargada. El aire otoñal era ya bastante fresco, pero la fiesta de Sojiro era al aire libre, en una terraza de madera levantada sobre pilotes en el río. Nadie se fijó en nosotras cuando accedimos a la terraza por unas puertas acristaladas. La terraza estaba hermosamente iluminada con farolillos de papel, y las luces de un restaurante situado en la orilla opuesta se reflejaban en el río dándole un resplandor dorado. Todos escuchaban a Sojiro, que estaba contando una historia con el tono monótono que lo caracterizaba, pero a Atsumono se le agrió la expresión al vernos. Me recordó a una pera machucada que había tenido en la mano el día anterior, pues entre todas las caras alegres, la expresión de Atsumono parecía una gran machucadura. Mamea se fue a arrodillar en una estera al lado de Atsumono, lo que yo consideré muy atrevido por su parte. Yo me arrodillé en el extremo opuesto de la terraza, al lado de un hombre mayor de aspecto agradable que resultó ser el maestro de Koto, Tachibana Sensaku, cuyos viejos discos, todos rayados, todavía guardo. Esa noche descubrí que Tachibana estaba ciego, independientemente de la razón de mi presencia allí, ya me habría bastado la posibilidad de pasar la velada charlando con él, pues era un hombre fascinante y encantador. Pero acabábamos de empezar a hablar cuando todo el mundo estalló en ruidosas carcajadas. Sojiro tenía una mímica fabulosa. Era esbelto como la rama de un sauce, y tenía unos dedos elegantes, que movía pausadamente, lo mismo que su cara alargada, que podía mover de mil formas extraordinarias. Podría haber engañado a un grupo de monos haciéndoles creer que era uno de ellos. En ese momento estaba imitando a una geicha ya entrada en años que tenía a su lado, una mujer que ya pasaba de los cincuenta, con sus gestos afeminados los labios haciendo pucheritos, los ojos en blanco. Conseguía parecerse tanto a ella que yo no sabía si echarme a reír o llevarme la mano a la boca, asombrada. Ya había visto a Sojiro en el escenario, pero aquello era mucho mejor. Tachibana se inclinó hacia mí y me susurró. ¿Qué está haciendo? Está imitando a la geicha que tiene al lado. Ah, dijo Tachibana, debe de ser Ichiwari y luego me dio un golpecito con la mano para asegurarse de que lo escuchaba. La directora del teatro Minamiza continuó, y extendió, debajo de la mesa para que nadie lo viera, el dedo meñique. En Japón extender el dedo meñique significa novio o novia. Tachibana me estaba diciendo con aquel gesto que esa geicha llamada Ichiwari era la amante del director del teatro. Y, de hecho, el director se encontraba entre los invitados riéndose como el que más. Un momento después, todavía en plena imitación, Sojiro se metió un dedo en la nariz. Todo el mundo se rió de tal forma que la terraza tembló. Yo no lo sabía, pero hurgarse en la nariz era una de las costumbres de Ichiwari. Ella se sonrojó al verlo, y se tapó la cara con una de las mangas del kimono, y Sojiro, que llevaba bastante saque en el cuerpo, siguió imitándola en esto. La gente se rió por cortesía, pero sólo Atsumono parecía encontrarlo verdaderamente gracioso, pues llegado a un punto Sojiro empezó a cruzar la frontera de la crueldad. Finalmente, el director del teatro dijo, venga, venga, Sojiro-san, reserva tus fuerzas para el espectáculo de mañana. Además, ¿no sabías que estás sentado al lado de una de las mejores bailarinas de Gion? Propongo que le pidamos una demostración. El director hablaba de Mamea, por supuesto, oh, no, no me apetece ver bailar ahora dijo Sojiro. Como pude comprobar posteriormente a lo largo de los años, siempre prefería ser el centro de atención. Además me estoy divirtiendo. Sojiro-san, no deberíamos dejar pasar la oportunidad de ver a la famosa Mamea insistió el director, en tono serio. Unas cuantas geichas también alzaron la voz para apoyarle, y finalmente convencieron a Sojiro de que le preguntara si quería bailar. Lo que él hizo con el resentimiento propio de un niño pequeño, vi que a Atsumono no le gustaba nada todo aquello. Sirvió más a que a Sojiro, y él le sirvió más a ella. Se intercambiaron una mirada como diciéndose que les habían echado a perder la fiesta. Pasaron unos minutos mientras una camarera fue a buscar un samisen y una de las geichas lo afinó y se preparó para tocar. Luego Mamea ocupó su sitio tomando la fachada de la casa de té como telón de rondo y representó unas cuantas piezas breves. Cualquiera hubiera estado de acuerdo en que Mamea era una mujer encantadora, pero muy pocos la habrían encontrado más hermosa que Atsumono. De modo que no sé qué fue lo que atrajo exactamente a Sojiro. Podría haber sido todo el sake que había bebido o podría haber sido la extraordinaria forma de bailar de Mamea, pues él también era bailarín. Fuera lo que fuera, el caso es que cuando Mamea terminó de bailar y volvió a reunirse con nosotros en la mesa, Sojiro parecía prendado de ella y le pidió que se sentara a su lado. Cuando se sentó, le sirvió una copa de sake, y le dio la espalda a Atsumono, como si no fuera sino una más entre las adorables aprendizas. Los ojos de Atsumono se redujeron a un tercio de su tamaño y sus labios se apretaron. Mientras tanto Mamea coqueteaba con Sojiro de una forma que yo no la había visto hacer con nadie. Su voz se hizo más suave y más pizpireta, y sus ojos le atravesaban del torso a la cara y de la cara al torso. De vez en cuando, se pasaba los dedos por la base del cuello, como si se estuviera dando cuenta del rubor que le había brotado. No había rubor alguno, pero lo hacía tan convencida que de no mirarla desde muy cerca nadie se habría dado cuenta. Entonces una de las geichas le preguntó a Sojiro si sabía algo de Bajiru-san. Bajiru-san, dijo Sojiro con todo el dramatismo de que era capaz, Bajiru-san me ha abandonado. Yo no tenía idea de qué hablaba Sojiro, pero Tachibana, el viejo músico, tuvo la amabilidad de explicarme que Bajiru-san era el actor inglés Basil Radbone, de quien por entonces yo todavía no había oído hablar. Unos años antes Sojiro había ido de gira con su teatro Kabuki a Londres. Al actor Basil Radbone le había gustado tanto que con la ayuda de un intérprete habían desarrollado algo parecido a una amistad. Puede que Sojiro prodigara sus atenciones con mujeres como Atsumono o Mamea, pero en realidad era homosexual, y desde su regreso de Inglaterra, ya se había convertido en una broma el que su corazón estaría destrozado para siempre porque a Bajiru-san no le interesaban los hombres. ¡Qué pena da ser testigo del final de un romance! dijo una de las geichas. Todos rieron salvo a Tchumono que siguió mirando a Sojiro furiosa. La diferencia entre Bajiru-san y yo es esta. Os la enseñaré dijo Sojiro poniéndose de pie y pidiendo a Mamea que lo acompañara. La condujo a un lado de la terraza donde tenían un poco de espacio. Cuando hago mi trabajo, soy así dijo, y se paseó de un lado al otro, moviendo el abanico con la más ágil de las muñecas y girando la cabeza como si fuera una bola. Cuando Bajiru-san hace el suyo, es así y aquí agarró a Mamea. Había que ver la cara de esta cuando él la llevó casi hasta el suelo en un apasionado abrazo al tiempo que le llenaba la cara de besos. Todo el mundo aplaudió y vitoreó. Todo el mundo, salvo a Tchumono, claro. ¿Qué está haciendo? Me preguntó Tachibana en voz baja. Yo creía que nadie más habría oído, pero antes de que yo pudiera contestar. Tchumono dijo, levantando la voz. Está haciendo el ridículo. Eso es lo que está haciendo. Oh, Tchumono, exclamó Sojiro. Estás celosa, ¿verdad? Pues claro que lo está, dijo Mamea. Ahora deberían mostrarnos cómo se reconcilian. Venga, Sojiro-san. No te dé vergüenza. Tienes que darle los mismos besos que me acabas de dar a mí. Es justo. Y del mismo modo, Sojiro no lo tuvo fácil, pero logró poner en pie a Tchumono. Tchumono, con todos los presentes detrás de él, la tomó entre sus brazos y la echó hacia atrás, pero apenas había empezado a besarla, cuando se incorporó con un grito y se llevó la mano al labio. A Tchumono le había mordido, no lo bastante para hacerle sangrar, pero sí para haberlo asustado. Entonces Tchumono, que se había quedado frente a él con los ojos entrecerrados y enseñando los dientes, echó el brazo atrás para tomar impulso y le arreó una bofetada. Pero creo que no apuntó bien, tal vez debido a todo el saque que llevaba en el cuerpo, y le dio a un lado de la cabeza en lugar de en la mejilla. ¿Qué ha pasado? me preguntó Tachibana. Sus palabras sonaron claras, como una campana, en el silencio que se había hecho. Yo no respondí, pero cuando oyó a Sojiro quejándose y la forma en que jadeaba a Tchumono, estoy segura de que comprendió lo que había sucedido. A Tchumono, por favor dijo Mamea en un tono que de puro calmado sonaba fuera de lugar, por favor, intenta calmarte. No sé si era esto lo que se había propuesto Mamea al decir aquello o si la mente de A Tchumono ya había explotado, pero de pronto se lanzó contra Sojiro y empezó a golpearle por todo el cuerpo. Creo que le dio un ataque de locura. No sólo parecía que su mente se había disociado, sino que se diría que el momento estaba desconectado de todo lo demás. El director del teatro se levantó de la mesa y se abalanzó a sujetarla. En medio de todo aquello, Mamea desapareció y volvió un momento después con la dueña de la casa de T. Para entonces, el director del teatro ya la había agarrado por los hombros. Pensé que ahí acabaría todo, pero de pronto Sojiro se puso a dar voces, gritando de tal modo que oímos como resonaban sus palabras en Gion, al otro lado del río. No sé qué habríamos hecho si en el aplomo de la dueña de la casa de T, tranquilizó a Sojiro, hablándole suavemente, al tiempo que hacía una señal al director del teatro para que se llevara a Atsumono. Después me enteré que éste no se limitó a entrarla en la casa de T, sino que la llevó hasta la calle. Atsumono no volvió a la hoquilla en toda la noche. Cuando regresó al día siguiente olía como si se hubiera pasado la noche entera vomitando, y llevaba el pelo todo alborotado. Mamita la mandó llamar de inmediato a su habitación y estuvo largo rato hablando con ella. Unos días después, Atsumono abandonó la hoquilla, vestida con un sencillo kimono de algodón que Mamita le había dado y con el pelo como yo nunca se lo había visto, suelto sobre los hombros, llevaba una bolsa con sus pertenencias y sus joyas, se marchó sin despedirse de nadie, sencillamente salió a la calle y no volvió. No se fue por voluntad propia, Mamita la había echado, y, en realidad, Mamea era de la opinión que Mamita llevaba años queriendo deshacerse de ella. No sé lo que habrá de cierto en todo esto, pero estoy segura de que a Mamita le encantó tener una boca menos que alimentar, pues Atsumono ya no ganaba lo que había ganado en tiempos, y cada vez era más difícil encontrar alimentos. De no haber sido conocida por su maldad, alguna otra hoquilla habría querido a Atsumono, incluso después de lo que le había hecho a Sohiro. Pero era peligrosamente desconcertante y cualquier cosa podía ponerla agresiva. Todo el mundo en Gion lo sabía, no sé lo que sería de ella. Unos años después de la guerra, oí que estaba de prostituta en el distrito de Miyagawacho. No pudo estar allí mucho tiempo, porque la noche que lo oí, un hombre de la fiesta en la que yo estaba de compañía juró que si Atsumono estaba de prostituta, él la encontraría y le daría un trabajo, y fue a buscarla, pero no pudo dar con ella, probablemente terminó matándola la bebida. No habría sido la primera Heicha a la que le sucediera esto. Así como una persona termina acostumbrándose a tener una pierna enferma, así también nos habíamos acostumbrado en la hoquilla a soportar a Atsumono. Creo que no fuimos conscientes de todas las formas en las que nos había hecho sufrir su presencia hasta mucho después de que se fuera, cuando poco a poco empezaron a sanar todas las heridas que estaban abiertas sin que siquiera nos percatáramos de ello. Aunque estuviera durmiendo en su cuarto, las criadas sabían que Atsumono estaba allí y que en algún momento, antes de que acabara el día, las insultaría. Vivían con una tensión parecida a cuando uno camina sobre un estanque helado sabiendo que la capa de hielo puede romperse en cualquier momento. En cuanto a calabaza, creo que se había acostumbrado a depender de su hermana mayor y se sentía extrañamente perdida sin ella. Yo ya era el principal activo de la hoquilla, pero incluso a mí me llevó algún tiempo arrancar las extrañas costumbres que habían arraigado en mi persona por culpa de Atsumono. Todavía bastante tiempo después de que se hubiera ido, siempre que un hombre me miraba extrañado, me seguía preguntando si ella le habría contado algo malo de mí. Siempre que subía al segundo piso de la hoquilla, no levantaba la vista del suelo por miedo a que Atsumono estuviera esperándome en el rellano deseosa de que apareciera para denigrarme de un modo o de otro. Innumerables veces, al llegar arriba, levantaba la vista al recordar de pronto que no había Atsumono, ni la volvería a ver. Sabía que se había ido para siempre, pero la misma soledad del rellano parecía sugerir algo de su presencia. Incluso ahora, de vieja, a veces, cuando levanto la cubierta bordada del espejo del tocador, siento un breve escalofrío al pensar que podría verla allí reflejada, sonriendo burlonamente.